Don Manuel, ¿habéis visto a Don Manuel? ¿Sí? Hoy día va a ser una locura entonces. Gracias. El nombre de Dios y la patria, vamos a dar comienzo a un nuevo consejo ordinario. Muchas gracias, tomen asiento. Muy buenos días. Saludar a la señorita concejala, a los señores concejales, a nuestros directores y directoras, por supuesto, funcionarias y funcionarios municipales. Nos acompañan acá también los dirigentes a honorario de la ilustre municipalidad y también saludar a las y los vecinos de la comuna. El primer punto de la tabla es aprobación del acta de la sesión ordinaria número 51 del Consejo Municipal de fecha 23 de noviembre del 2022 y designación de concejales para su firma. Le damos la palabra a nuestro secretario municipal, señor Eduardo Enríquez. Gracias. Acta de la sesión ordinaria número 51 del Consejo Municipal de Tomé de fecha 23 de noviembre del 2022. Página 2, acuerdo número 855. No habiendo observaciones, se aprueba por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala el acta de la sesión ordinaria número 50 de fecha 16 de noviembre del 2022, designándose a los concejales señores José Mardones Bustos y Felipe Romero Pedreros para que la refrenden. Lo mismo hace la señora alcaldesa. Página 30, acuerdo número 856. Ofrecida la palabra se aprueba por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala la siguiente modificación presupuestaria. Total aumento de gastos 16.000 pesos, total disminución de gastos 16.000 pesos. Página 31, acuerdo número 857. Ofrecida la palabra se acuerda por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala autorizar la renovación de uso de módulos en costanera de la vista por un plazo de 5 años en conformidad a lo establecido en el artículo 65, letra F de la ley número 18.195, orgánica constitucional de municipalidades y sus modificaciones de acuerdo al siguiente detalle. Don Daniel Esteban Peso Silva, renovación de autorización de uso recae sobre estructura anexa al módulo número 2. Don Fabián Sábera Pérez, renovación de autorización de uso recae sobre módulo número 2, costanera Bellavista. Doña Carla Estefany Sáez Concha, renovación de autorización de uso recae sobre módulo 1, costanera Bellavista. Página 32, acuerdo número 858. Ofrecida la palabra se acuerda por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala, autorización del municipio para que pueda desarrollar el proyecto de restauración y habilitación exdeportivo y cine Bellavista, las fajas afectas a utilidad pública, por el plan regulador en calle Avenida Central número o en 25,49 metros de largo por 1,46 metros de ancho en un área aproximada de 36,32 metros cuadrados, y por calle Los Cerezos en 47,4 metros de largo por 0,40 metros de ancho en conformidad al punto número 9 de la circular para efectos de la autorización prevista en el artículo 121 de la Ley General de Organismo y Construcciones. Página 33, acuerdo número 859. Ofrecida la palabra se acuerda por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala, autorizar la adjudicación y celebración del contrato con la empresa constructora Miguel Saavedra Muñoz EIRL, RUT 76,764,475,1 para la ejecución del proyecto denominado Reposición Sede Comunitaria para Diversos Centros de Madres de Bellavista, TOME, ID 5315,36, LP22 por la suma de 80,853,454 pesos, impuesto incluido con un plazo de ejecución de 150 días corridos. Página 34, acuerdo número 860. Ofrecida la palabra se acuerda por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala, ratificar el convenio de transferencia de recursos por parte de la Ceremia de Desarrollo Social y Familia, región del Bío Bío, celebrado con la Ilustra y Municipalidad de TOME por la suma de 54 millones de pesos para la implementación del programa Habitabilidad. Página 35, acuerdo número 861. Ofrecida la palabra se aprueba por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala, la modificación del reglamento del Servicio de Bienestar Municipal en su título sexto de los beneficios, artículo 13, número 6, fondo solidario para ayudar a socios en caso de enfermedades catastróficas y o accidentes título seis por el siguiente párrafo. Abre comillas, serán beneficiados del fondo solidario todos los socios o socias del Servicio de Bienestar y sus cargas familiares legalmente reconocidas por el municipio mediante decreto de alcaldía en el caso del personal municipal y de una resolución en el caso del personal de educación y salud. Cierre de comillas. Y página 36, acuerdo número 862. Puesto a consideración, se acuerda por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala a autorizar la participación de la concejala Francisca Zúñiga Pereira y los concejales Pablo Oliva Parra y Felipe Romero Pedreros para que participen en una capacitación de salud primaria a realizarse en la ciudad de Vicuña los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2022. Eso es todo. Muchas gracias, don Eduardo. Una copia, don Froilán, de los oficios despachados como los oficios recibidos, por favor, para cada uno de... ¿Cuánto lo lea? 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 Perfecto. Entonces, no todavía entregue, no entregue los oficios, don Froilán, por favor. ¿Alguna observación, alguna indicación con la lectura del acta del señor Eduardo Enríquez? No habiendo ninguna observación ni ninguna indicación, entonces lo damos por aprobado. ¿Consejala Zúñiga? Aprobo, Presidenta. ¿Consejala Oliva? Aprobo, Presidenta. ¿Consejala Mardones? Aprobo, Presidenta. ¿Consejala Ávila? Aprobo, Presidenta. ¿Consejala Romero? Aprobo, Presidenta. Y yo apruebo. Lo firman el concejal Ávila y el concejal Oliva. Y ahora sí, pasamos al segundo punto de la tabla que es correspondencia y nuevamente le vamos a dar la palabra a nuestro secretario municipal, señor Eduardo Enríquez. Gracias, señor Iván Rivas, alcaldesa. Por ti. 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 Correspondencia despachada. Ordinario número 1.948. Este es ordinario enviado por la alcaldesa a la superintendencia de electricidad y combustible de la región del Bío Bío, en la que solicita protocolos y evaluar detalles de coordinaciones de SGE con bomberos según normativa al respecto y de acuerdo a las catástrofes ocurridas en los últimos días en la comuna. Ordinario número 1.963. Antecedente no hay materia de solicita información. Tomé, 24 de noviembre de 2022. A Juan Carlos Oviedo Miranda, director regional Vialidad, de Ivón Rivas Ortiz, alcaldesa de la comuna de Tomé. Junto con saludarle con la finalidad de trabajar de manera conjunta y coordinada es que solicita usted que a través de este medio pueda informar a esta autoridad delicia cuáles serán los sectores rurales en que dicha dirección realizará la aplicación de su presor de matapolvo. Lo anterior para realizar la planificación correspondiente por parte de este municipio y de esta manera responder a las necesidades de vecinos y vecinas, así como dirigentes vecinales que han hecho llegar, lo que contribuirá a la disminución de material particulado y los efectos que provocan en los habitantes de nuestra comuna. Sin oro particular y agradeciendo su compromiso constante, se despide Ivón Rivas Ortiz, alcaldesa. Ordinario número 1.961. Antecedente, solicitud, comunidad, materia, solicitud, intervención en ruta O14N. Tomé, 29 de noviembre del 2022. A Juan Carlos Oviedo Miranda, director de Vialidad Bio Bio, de Ivón Rivas Ortiz, alcaldesa de la comuna de Tomé. Junto con saludarle me permito informar a usted de solicitud de vecinos y principalmente de la comunidad de automovilistas que transitan todos los días por la vía de la ruta que une dichato con Tomé. Repetuosamente expongo este problema y con la esperanza de que pueda ser prontamente solucionado. Informo que se presentan cinco baches peligrosos en la ruta O-14-N. Es debido a su profundidad y su ubicación en la carpeta que se torna peligrosa ya que los vehículos transitan a gran velocidad y esquivan baches que se encuentran justo en medio de la ruta. Es por esto que, sumado a la intervención solicitada previamente en esta misma ruta, se solicita una intervención de esta, tanto en los tramos señalados como también en una mantención integral a la ruta en su totalidad, con el fin de mantener la servicialidad de la ruta y prevenir accidentes. Se adjuntan fotografías de la mencionada anteriormente. Si no, en particular se despide atentamente. Ivón Rivas Ortiz, alcaldesa. Ordinario número 1.2116, antecedente no hay, en materia de solicitud de planificación que indica tomé 5 de diciembre de 2022 de alcaldesa y presidente del Consejo Municipal, ilustre y municipio de Tomé, Ivón Rivas Ortiz, a señora delegada presidencial, doña Daniela Dessner. Junto a cordial salud y agradecimiento por el constante apoyo que usted ha brindado a esta comuna, vengo a solicitarle una vez más su apoyo y ayuda frente a los sucesos que se aproximan. Me refiero con ello a la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, fechas en las cuales nuestra comuna sufre un verdadero caos con la excesiva circulación de vehículos, de personas y por sobre todo por el comercio callejero informal. Esta situación ha representado para nosotros un problema muy difícil de afrontar, más aún cuando no disponemos de votación adecuada de carabineros ni del personal necesario, no obstante el enorme sacrificio que hacen nuestros funcionarios en épocas como esta. El mérito de ello es que vengo a solicitar la posibilidad de efectuar un ocupamiento preventivo con énfasis en el sector céntrico, así como en la localidad de Ischato, el cual pueda mantenerse durante toda la época estival. Sabemos que la delincuencia y la inseguridad se acrecientan en estas fechas y tememos que nuestra comuna, y por sobre todo nuestra gente, pueda verse afectada por hechos que los hemos sufrido en el pasado, no obstante ser una comuna eminentemente tranquila. Estando cierto que usted nos ayudará en la medida de lo posible, se despide atentamente, Ivón Rivas Ortiz, alcaldesa. Ordinario número 2031, antecedente no hay, materia solicitó lo que indica. Tomé, 7 de diciembre de 2022, de Ivón Rivas Ortiz, alcaldesa y el último municipal de Tomé, a Lilian Troncoso Gómez, directora zonal de pesca y acuicultura de la región del Bío Bío. Junto con su lugar cordialmente, me dijo usted con el propósito de exponer lo siguiente, que distintas organizaciones de la comuna de Tomé nos han manifestado su preocupación por la extracción desmedida de alga conocida comúnmente como huiro, que como municipio estamos al tanto de que en nuestra región dicha extracción no está regulada legalmente, sin embargo, nos preocupa la situación que debido a que esta alga se está explotando de forma desmedida, con disco de adhesión incluido, lo que aparte de impactar negativamente a la sustentabilidad del recurso en cuestión, afecta a otras especies que utilizan estos bosques de algas como refugio, punto de alimentación o espacio reproductivo, por lo que estas algas tienen un rol muy importante y fundamental en el ecosistema marino. Que solicitamos a su institución apoyar para gestionar medidas de protección para el alga en cuanto a la cantidad y a la forma de extracción con el propósito de preservar el alga a través del tiempo y junto con ello la vida de los distintos recursos hidrobiológicos que desarrollan gracias a estas planeras de algas. Que adjuntamos cartas de apoyo de distintas organizaciones de pescadores artesanales de nuestra comuna, que también están preocupados por esta situación, debido a que si los recursos disminuyen, también lo hace la principal fuente laboral para el sustento de sus familias. Esperando contrarrespuestas positivas a nuestra solicitud, saludos a usted, Ivonne Rodríguez Ortiz, alcaldesa. Se acompaña una serie de cartas de apoyo de diferentes organizaciones costeras. Ordinario 1.2047, antecedente, nota de concejal Pablo Oliva, de fecha 17 de noviembre de 2022, materia, informa lo que indica, tomé 13 de diciembre de 2022, de alcaldesa de la comuna, a concejal de la comuna Pablo Oliva Parra. A través del presente, me permito acusar recibo de vuestra nota de antecedentes en que me plantea problemas generados por la instalación de caseta para guardias que se instaló sobre el estacionamiento reservado para personas en situación de discapacidad, solicitándome la reubicación de esa caseta o, en su defecto, estudiar un nuevo lugar dentro del recinto para demarcarlo como estacionamiento para personas en situación de discapacidad. Sobre el planteado, puedo señalar a usted que al momento de instalar la referida caseta de guardias ya se tenía considerado que ésta ocuparía solo una parte del estacionamiento para personas en situación de discapacidad, ya que se tenía considerado el desplazamiento de ese estacionamiento en el mismo lugar, manteniendo sus dimensiones, lo que no se había demarcado al momento de instalar la caseta, por lo que ahora se encuentra nuevamente demarcado el estacionamiento y solo se desplazó de su posición original, por lo que no fue necesario reubicarlo en otro sector. Es del caso de señalar que la ocupación del espacio referido para la caseta de guardias se tuvo que realizar donde se instaló, ya que ésta debe estar cercana al acceso por calle Nogueira para que pueda tener una visual necesaria. Lo anterior paso a vuestro conocimiento y fines, se despide atentamente, Ivonne Ríos Ortiz, alcaldesa. Correspondencia recibida. Tenemos de la elección presidencial de la gente del Bío Bío, alcaldesa de la comuna de Tomé, señora Ivonne Ríos Ortiz. A través de la presente, junto con saludar cordialmente, quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento por todas las gestiones realizadas en relación al séptimo Expo de Protección Civil y Emergencia el día 21 de octubre del presente año en la comuna de Tomé, sector Ollavista. Gracias al trabajo coordinado entre ambas instituciones, fue posible llegar a la comunidad con los servicios públicos, organizaciones civiles e instituciones del Estado, encargados de responder frente a las emergencias y desastres, así como también de concientizar sobre la importancia de la preservación. Esta instancia permite acercar a la comunidad tales labores que realizan las distintas instituciones de esta materia, mejorando la gestión en el territorio y acercando el Estado a las personas tal como ha priorizado el presidente Gabriel Borisfón. Como gobierno, agradecemos su colaboración y trabajo conjunto, destacando el aporte de todas las instituciones y funcionarios que hicieron posible desarrollar el éxito de la actividad. Finuado de Ariadna Dester Vicencio, delegada presidencial, región del Bío Bío. Y por último, ordinario número 395, slash 2022, antecedente no hay, materia, acta, comisión de inclusión. A Ivonne Rivas Ortiz, alcaldesa de la comuna de Novelia Gajardo Lagos, directora de Desarrollo Comunitario. Estimada alcaldesa, junto con saludable, y desear que tenga un excelente día, envío usted correspondiente a la sesión de la comisión de inclusión, realizada el día sábado, perdón, pasado el día lunes 4 de noviembre de 2022. Sino en particular, reiterando nuestro saludo, se despide atentamente, Novelia Gajardo Lagos, directora de Desarrollo Comunitario, Secretaría de Técnica, Comisión e Inclusión. Eso es todo. Muchas gracias, don Eduardo. Bueno, esos dos oficios, tanto recibidos como despachados. Por favor, don Froilán, ahora sí, para entregarle a cada uno de los señores concejales y señorita concejala. Y pasamos al tercer punto de la tabla, que es aprobación o rechazo del presupuesto municipal, incluidos los de educación y salud municipal, en conformidad a lo establecido en el artículo 82, letra A de la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades y sus modificaciones. Le vamos a dar la palabra, director, al señor Manuel Quintero, que va a informar. Aquí también decirle a los señores y señorita concejala que vamos a presentar las modificaciones al presupuesto por lo que el dictamen que nos había pedido la Contraloría. Sabemos que hoy día, y lo digo que desgraciadamente, se está presentando un proyecto de ley que va en contra justamente del tremendo trabajo que estábamos realizando o que realizamos a favor de nuestros funcionarios a honorarios, funcionarios y funcionarias, entendiendo que esta era una gran oportunidad, yo creo que única, para darle el lugar que se merecen y hacer también justicia para cada uno de ellos. Vamos a seguir trabajando y agotando todas las instancias para ver si podemos hacer lo que ya habíamos planificado, habíamos trabajado. Por lo tanto, es necesario que se presente hoy día por este consejo para hacer algunas diligencias que consideramos que son necesarias, porque insisto, creo que era la gran oportunidad para hacer justicia a nuestros trabajadoras y trabajadores a honorarios que estaban por muchos años y todos sabemos en la precariedad laboral que existía. Sí, alcaldesa, mencionar que este trabajo se llevó a las diferentes comisiones de Hacienda donde los directores expusieron su planificación con respecto al presupuesto. Tal como mencionó usted, el gran esfuerzo que fue solicitado por usted es de poder tener la mayor cantidad de recursos para poder hacer este traspaso que nos solicitaba la Contraloría. pero estamos lamentablemente con los tiempos, el presupuesto se debe aprobar por ley antes del 15 de diciembre y sale una ley del reajuste que está en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ahora comentar de que si bien el presupuesto es pequeño en cuanto a propuestas de inversión, la mayor cantidad de inversión se sale a buscar afuera con la gestión que ha hecho nuestra primera autoría. Así que, y ayer recopilando información con los diferentes instrumentos de planificación, nos damos cuenta de que solamente en el gobierno regional, en el año 2022, está en licitación o se está por licitar más de 12.000 millones de pesos solamente en el gobierno regional. A comparación de los años anteriores, 2021 y 2020, que fueron cerca de 2.000 millones que estaban en ejecución. O sea, se ha triplicado el esfuerzo, entendiendo que hay una figura nueva, el gobierno regional ahora, el gobernador es electo y eso nos ha ayudado, le ha ayudado a usted para poder salir a buscar recursos que tanto no necesita la gente en los diferentes sectores de nuestra comuna. Y además, director, agregar que eso fue el gobierno regional, pero también estamos hablando del gobierno liderado por el presidente Boris, donde hemos tenido aprobación de muchos proyectos, nos aprobaron y nos aumentaron para los saneamientos sanitarios, a través de la SUDERE, el saneamiento sanitario de Pintas Cochorban, y también para el sector de San Germán. Ayer me llamaban porque los proyectos de parimentación participativa, a través del mismo, están siendo aprobados. ¿Se escuchó o no se escuchó? Bueno, tenéis que repetir. Además de lo que planteó nuestro director de Secretaría Comunal de Planificación, el señor Félix Quiroga, quiero también informar todos los proyectos que hemos recibido, además del gobierno regional, sino que lo que nos ha entregado el gobierno del presidente Boris. Estábamos informando que nos llegó la resolución de que fueron aprobados los recursos del saneamiento sanitario Pintas Cochorban, y también los recursos faltantes para el saneamiento sanitario del sector de San Germán. Ayer se aprobaron dos importantes proyectos de pavimentación participativa, que son para el sector del santo, y muchos proyectos a través de seguridad pública, a través del Ministerio de Educación, que son adicionales a los 12.000 millones que planteaba el director, que fue a través del gobierno regional. Por lo tanto, ese ha sido mi compromiso desde el día uno, y seguir también gestionando más recursos para poder hacer gestión en la comuna. Solo agradecer el trabajo de los directores, de los funcionarios que se vieron involucrados, y por supuesto de los concejales y concejala, que es lo que hoy día vamos a presentar, y que se dio la discusión en el seno de la Comisión de Hacienda. Le damos la palabra. Sí, alcaldesa, como para complementar solamente, lo del Ministerio de Educación son 1.200 millones que se obtuvieron con estas conservaciones, y con los proyectos de emergencia, y a través de la subteres, como bien dice usted, hace poco fue aprobado el suplemento para Quinta Cochal, porque va a pasar hoy día por consejo, y son 1.400 millones de lados de subteres, sin contar el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad, y el Ministerio de Vivienda, que como bien usted dice, se van a aprobar dos proyectos de pavimentación, que son ser al orden de los 700 millones de pesos. Y contarles una muy buena noticia, aprovechar esta instancia a los socios y socias del Comité Talita Cum, de Punta Parra. Ayer nuestro director de obra les entregó los archivadores para que se presentara Servio, y confiamos en Dios que nos van a financiar los recursos para construir de una vez por todas las viviendas en el Comité Talita Cum. Así que hay muy buenas noticias, y seguiremos haciendo todas las gestiones necesarias para seguir apalancando recursos, y que van, obviamente, en directo beneficio en mejorar la calidad de vida de nuestra querida gente de la comuna. Sin intervenir más, le damos la palabra a nuestro querido funcionario municipal, señor Manuel Quintero. Muchas gracias, alcaldesa. Buenos días. Buenos días, señorita concejala, concejales, directores, colegas en general, públicos en general. Bueno, la idea debería es hacer una presentación bastante general del presupuesto municipal, dado que en su mayoría en las comisiones de Hacienda cada una de las direcciones expuso en detalle cada uno de sus programas que estaban considerados para el presupuesto del 2023. Bueno, de acuerdo a la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidad, artículo 82, se somete a consideración del Consejo el proyecto de presupuesto municipal 2023. Este proyecto de presupuesto está conformado por una introducción, están los ingresos considerados, los gastos y una memoria explicativa de cada uno de ellos. También hay anexos, y en el anexo número uno están los indicadores y los IPC que se consideraron para efectos de proyectar las cantidades para el próximo año. Está el anexo número dos, donde están las distintas áreas de gestión municipal, que son seis, que son la área de gestión interna, el área de servicio a la comunidad, el área de actividades municipales, programas sociales, programas recreacionales y programas culturales. Son las áreas que por disposición legal tienen que ir en el presupuesto municipal 2023. En el anexo número tres están todos los instrumentos de planificación, entre ellos el plan de desarrollo comunal, un resumen, plan regulador comunal, las políticas de servicio municipal, las políticas de inversión, como ya lo dijo la señora alcaldesa y el director de planificación. Se está priorizando, obviamente, la búsqueda de recursos a través de financiamiento externo, dado que el presupuesto municipal prácticamente cubre las necesidades mínimas de operacional y de funcionamiento. En el anexo, perdón, también está la política de recursos humanos, los planes anuales de capacitación, el programa de mejoramiento de la gestión, el programa de servicio de bienestar. Y el anexo número cuatro tenemos los proyectos con financiamiento externo. En el anexo número cinco, el presupuesto de la dirección de educación municipal. En el anexo número seis, el presupuesto de la dirección de salud municipal. En el anexo número siete, las funciones específicas de los honorarios de suma alzada consideradas en el presupuesto. Y en el presupuesto ocho, en el anexo número ocho, el presupuesto del detalle de cada uno de los programas considerados para el 2023. Al igual que el 2022, los principales alineamientos de este proyecto de presupuesto 2023 son los aspectos sociales y de fomento al empleo. Este proceso se dio inicio en el mes de marzo de este año, donde se le solicitó información a todas las unidades municipales y en cuales la gran mayoría la hizo llegar entre mayo y julio. Se ha considerado mantener aquellas iniciativas que la autoridad estableció este año y algunas de las cuales son las siguientes, como son la contratación de los delegados en las localidades de Culiumu y Puente Parra, los que se sumaron a los de Dichato y Rafael. También se mantiene el programa de óptica popular, el cual se ha estado implementando en lugar de funcionamiento para comenzar próximamente su operación. También se va a mantener el programa para llevar directamente a los barrios los principales trámites municipales y requerimientos de la comunidad, programa municipio en tu barrio. Apoyo también en la gestión cultural para realizar gestiones de articulación con las diferentes organizaciones en la comuna, regionales y nacionales, como así mismo la atracción de recursos para la área cultural. Reforzamiento también del programa para personas en situación de discapacidad, entre otros. Todas esas situaciones se mantienen para el presupuesto del 2023. Entre octubre y noviembre se realizó la discusión presupuestaria del presupuesto 2023 que fue entregado al Consejo el día 5 de octubre. Efectivamente, se realizaron tres reuniones en el mes de octubre, cinco reuniones en el mes de noviembre y una en diciembre donde cada una, como ya dije, de las unidades municipales pusieron sus requerimientos y programas que estaban considerados para el año 2023 y también se dio a conocer la situación general del presupuesto para el próximo año. Dentro de la iniciativa incorporada en este presupuesto a nivel general, destaca el pintado con pintura termoplástica del eje de la calzada de la ruta de los Chesmorro-Columo por 24 millones de pesos, adquisición e instalación de bicicleteros urbanos por 6 millones de pesos, asignación de recursos para fiestas campesinas y actividades de verano 34 millones 100, entre otros. Aquí hay una situación que se proyectó el presupuesto 2023 basado en el dictamen de la Contraloría General de la República número 17-31-71 del 2022 del 10 de enero de este año el cual imparte instrucciones sobre contrataciones a honorarios en los órganos de la administración del Estado y entre ellos las municipalidades. Este organismo, la Contraloría, respecto a las contrataciones de servidores a honorarios y la jurisprudencia emanada de los tribunales de justicia estimó necesario realizar una reinterpretación del artículo 4 de la ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales que habilita la contratación sobre la base de honorarios. Dentro de este dictamen se establece la instrucción que a partir del año 2023 se debe dar inicio al proceso de traspaso de servidores a honorarios a la calidad de contrata cumpliendo los requisitos para tal efecto debiendo realizar la respectiva adecuación. Bueno, basado en esta situación que este paradigma digamos que viene a cambiar la gestión municipal la alcaldesa instruyó la formación de una comisión que viene trabajando desde hace varios meses con la cual está conformada por algunos directivos municipales y la cual ha venido interpretando este dictamen y adecuándolo y cumpliendo la instrucción de la disposición de la alcaldesa de traspasar digamos la como ya lo dijo ya al inicio de traspasar la mayor cantidad de personal honorario a contrata de acuerdo obviamente a las disponibilidades presupuestarias y a las disposiciones legales que corresponden. Entonces en base a eso se hizo este trabajo de hecho no está concluido la comisión tiene que finalizarlo antes del 31 de diciembre de este año pero hay un monto estimativo y ese monto estimativo se consideró para efecto de la proyección en este presupuesto municipal para el 2023 lo que significaría este traspaso de personal a honorarios a contrata para el 2023 hasta ahí todo estaba proyectado sin ningún inconveniente pero sorpresivamente perdón antes de eso en este dictamen la proyección de la comisión que se reunió determinó un monto adicional de 843 millones aproximadamente por lo tanto hubo que reestudiar nuevamente el presupuesto presentado en octubre para poder rebajar algunas partidas presupuestarias para permitir cumplir con la voluntad de la autoridad de traspasar el máximo personal a honorarios a contrata por lo tanto se logró rebajar 639 millones de los programas que ya estaban considerados y adicionalmente la diferencia se está cubriendo con recursos estimados como saldo de caja 2022 producto de menores gastos de este año o mayor ingreso de este año y como dije ya este estudio se está trabajando en la comisión conformada para el efecto y debe finalizarse desde el 31 de diciembre pero como dije sorpresivamente apareció la ley de reajuste del sector público para el año 2023 la cual se ha hablado de un porcentaje de incremento de un 12% hasta cierto grado ahí está el boletín 10.367 del 2013 ingresó la cámara de diputados este lunes 12 de diciembre y el estado actual que se encuentra este proyecto de ley está en la cámara en la de diputados comisión de hacienda para discusión inmediata en su primer trámite constitucional y este proyecto de ley misceláneo aparece en una de sus partes que esta situación de proyecto de ley propone modificar la calidad jurídica de personal honorario a código del trabajo facultando a la alcalde o alcaldesa para que durante los años 2023 del 2026 puedan modificar la calidad jurídica de personas contratadas a un horario suma alzada o asimilado a grado quienes pasarían a ser contratados bajo las reglas del código del trabajo además este proyecto de ley establece que se tendrán como cometido específico los servicios que se prestan por las personas contratadas en los diversos programas comunitarios con cargo al famoso 2104004 que todos ustedes conocen como municipales o en actividades o programas financiados con cargo de recursos transferidos a las municipalidades por organismos públicos privados llámese convenios con organismos externos o en programas o actividades específicas del sector municipal entonces en síntesis de aprobarse hoy el presupuesto municipal 2023 este presupuesto deberá adecuarse en la oportunidad que corresponda a la nueva ley en caso de que esta se aprobara pero hoy día lo que está vigente es el dictamen de contraloría el cual establece el traspaso de personal de honorarios a contrata eso es lo que la contraloría en virtud de este dictamen inicial y diversos dictamen que ha evacuado inclusive ha permitido el excederse algunos indicadores de gasto en personal para poder permitir este traspaso de honorarios a contrata y eso es lo que hoy día nos rige y es la disposición legal pero hago mención que está este proyecto de ley y no sabemos cuál va a ser el término de lo que va a pasar con ellos porque se contrapone en cierta medida o en gran medida con el dictamen de la contraloría entonces es una situación que hay que tenerla presente y que en su momento se tendrá que evaluar de acuerdo como se vaya dando la situación de la aprobación del proyecto de ley y se informará oportunamente al consejo pero el presupuesto está proyectado con lo que hoy día legalmente está vigente dicho eso respecto a los ingresos se realizó un análisis de los ingresos percibidos del año 2015 al 2021 y para el año 2022 se contempló el avance de ello al mes de octubre la información que se tenía más reciente y la proyección respectiva el 31 de diciembre se proyectaron entonces los ingresos para el 2023 y en permiso de circulación también se consideró el mayor ingreso que se produjo este año para efectos de esa proyección se consideró un aumento de un 10% en general para la gran mayoría de los ingresos y también se consideró el aporte adicional Banco Estado que se gestionó por la alcaldesa este año ustedes recordarán que nosotros estábamos recibiendo aproximadamente 250 millones anuales por este convenio y en virtud de este nuevo contrato que se hizo con Banco Estado se gestionó un adicional de un 100% adicional de 250 millones extras para el municipio lo cual permite obviamente financiar los gastos principalmente de operación del municipio y producto también de este proyecto de pasarle el personal también a contrata honorario o sea todos los gastos que involucren de acuerdo de acuerdo a eso los ingresos totales en primera instancia proyectados fueron 17.394.656.000 pesos ahí está un cuadro digamos que obviamente no lo van a ver pero que lo analice está la comparación entre los ingresos 2021 al 2022 y en respecto a los gastos se realizó un análisis también similar a los ingresos del año 2015 hasta la fecha hasta el octubre del 2022 y se proyectaron en base a ese comportamiento histórico en general con un 10% a excepción del gasto en personal que se consideró un 12% y el rubro de servicios con un 15% en cuanto a las corporaciones solo se consideró la corporación municipal de deporte y recreación que es la única que está formalizada a la fecha pero está en carpeta la corporación cierto cultural que también está en proceso de conformación el total de gastos de acuerdo a eso en primera instancia resultó ser 28.798 millones 853 mil pesos entonces ahí se generó una diferencia inicial de 11.404 11.404 millones 167 mil pesos obviamente los ingresos no permiten cubrir las diferentes demandas ideales proyectadas por las diferentes unidades municipales al inicio por lo tanto tuvo que hacer el ejercicio que se explicó en la comisión de hacienda correspondiente para poder rebajar y poder presentar un proyecto debidamente equilibrado financieramente de acuerdo a la normativa vigente las políticas para presentar este presupuesto debidamente financiado fueron principalmente las siguientes se mantienen en general los programas de ayuda directa a la comunidad como el programa farmacia popular y óptica popular se mantiene el fondo de desarrollo vecinal las subvenciones del fondo de desarrollo productivo comunal los presupuestos participativos ferias costumbristas que en algunos casos fueron rebajados para poder permitir el traspaso cierto de personal a honorario contrata pero en general se mantiene el grueso del presupuesto considerado inicialmente no fue posible realizar una provisión de recursos para terreno y vehículos sin embargo en la actualidad se está postulando a vehículos adicionales con financiamiento externo debería haber una solución por esa vía se consideró también una mayor recaudación por impuesto territorial 127 millones de pesos sobre el comportamiento histórico y sobre el 10% digamos de proyección en base a un informe que elaboró la dirección de obras municipales producto de la oficina urbano social conformada por un arquitecto un geógrafo y una trabajadora social que están haciendo un trabajo ahí para permitir una incorporación de roles que permitan un mayor ingreso para la comuna eso va a haber que hacer un seguimiento durante el 2023 para ir monitoreando cierto los ingresos adicionales que se habían produciendo por este concepto también se consideró una mayor recaudación por deudas morosas de derecho de aseo en virtud de un proyecto de ley que está en el poder legislativo de acuerdo a un informe que elaboró finanzas se proyectó una cantidad de 200 millones de pesos adicionales a lo históricamente considerado se redujeron gastos proyectados para el 2023 específicamente se rebajaron algunos programas y proyectos en general el aporte municipal inicialmente para la dirección de educación municipal se consideraron 169 millones 950 mil pesos incrementados en un 10% que fue lo que se aprobó en el PAN en el consejo extraordinario celebrado el 15 de noviembre de este año pero sin embargo la dirección de educación municipal ha solicitado ahora un traspaso de recursos por 96 millones 754 mil pesos para cubrir orden del tribunal por pago de asignación de experiencia a 7 funcionarios que demandaron por este motivo tema que está para considerar hoy día en el consejo y de acuerdo a ello se traspasarán estos recursos para cumplir con la orden del tribunal pero serán descortados del aporte que tenía educación para el próximo año por lo tanto el aporte de educación queda definitivamente en 73 millones 196 mil pesos porque se le va a adelantar la diferencia este año y eso el presupuesto de educación lo ajustó la dirección y está considerado en el presupuesto que se le entregó cada uno de ustedes en salud municipal se consideró el aporte para bienestar que corresponde a la municipalidad financiar que son 105 millones de pesos estimativamente y también se consideró el programa de funcionamiento de la farmacia y óptica popular por 113 millones de pesos o sea el aporte para salud son 218 millones de pesos en total no se han considerado por las situaciones presupuestarias mayores recursos para actividades de convocación masiva hasta la fecha pero se han destinado recursos para fiestas costumbristas shows de barrio etc bueno al procesar toda esta información de rebajas de mayores ingresos para poder digamos disminuir la diferencia y poder presentar un proyecto equilibrado financieramente es necesario disponer de 1.102 millones 251 mil pesos de saldo inicial de caja lo cual se estima digamos que esa cantidad es posible digamos de recaudar el 31 de diciembre y por lo tanto con eso se está cubriendo el presupuesto 2023 para presentarlo debidamente financiado el total del presupuesto entonces sería de 18 mil 823 millones 907 mil pesos en definitiva ahora considerando el dictamen vigente en la contraloría el cual permitió o permite traspasar los indicadores normales de gasto en personal esa sería la radiografía aproximadamente de lo que sucede con la proyección hoy en el caso del indicador del del gasto en personal total respecto a los ingresos propios que por ley el tope son 42% pero el dictamen de la contraloría número 28.01579 del 25 de noviembre permite el excederse de este porcentaje producto del traspaso de personal honorario contrata implica que en nuestro caso estaría subiendo ese indicador a un 49,4% según la aplicación del dictamen en planta tenemos los 142 cargos más el médico del psicotécnico en contrata igual situación el indicador máximo es un 40% de gasto en personal contrata versus el gasto en personal de planta y en este caso se excedería un 115,2% o sea la dotación de contratas pasa a ser mayor que la dotación de planta honorario a suma alzada queda con un 2,7% del costo total de la planta el máximo son 10% y son 5 en realidad cargos funcionales que hay que son los 4 delegados delegados de la alcaldesa en las diferentes localidades y la asesora jurídica laboral que son por caso por juicio o por demanda específica y código de trabajo son a definir de acuerdo a los programas que tienen considerado código de trabajo en la temporada de verano eso sería más o menos la situación de indicadores a nivel de gasto en personal en definitiva voy a no voy a a leer cada uno de los programas porque todo esto se vio en comisión de hacienda pero en términos generales en subvenciones municipales se consideran las subvenciones que estaban consideradas este año que son el cuerpo bombero la cruz roja los dos hogares de ancianos el grupo infantil lucidito la unión comunal de junta vecino también se deja un fondo como todos los años un fondo para subvenciones concursables subvenciones especiales unión comunal de clubes de adulto mayor donde se considera principalmente el viaje digamos de finalización de año que hacen la unión comunal con sus diversos clubes la corporación Coaniquem junta de vecinos programas fiestas patrias la subvención a la corporación de deportes y finalmente el centro de educación y cultura mixtral todo eso suma 180 millones 24 mil pesos en subvenciones el porcentaje de subvenciones en este caso corresponde a un 1,6% del presupuesto siendo el máximo el 7% legalmente o sea estamos bajo el porcentaje legal pero por un problema de financiamiento no es posible digamos aumentar esta área en lo que es proyectos que se refiere a licitación de obras específicamente ahí hay un monto total de 152 millones 220 mil pesos considerados donde aparece un fondo para diseños diversos para efectuar los diseños previos a la ejecución de proyectos para poder postular digamos los proyectos a distintos financiamientos externos y el resto si ustedes se fijan son proyectos que tienen que ver con el área de tránsito donde están los resaltos vehiculares la pintado y remarcación de pasos peatonales la mantención y reparación de rejas de protección peatonal refugios peatonales subconstrucción demarcación de pasos peatonales instalación de barrera de contención en diversos sectores y la pintura con pintura termoplástica el eje de la calzada coliumo y eso hace los 152 millones 220 mil pesos esto en indicador significa un 0,8% del presupuesto municipal que es bajo y por eso que la política es de buscar los proyectos de obras públicas vía financiamiento externo como se está realizando hasta la fecha después está el área de gestión interna que tiene que ver con el funcionamiento interno donde está ahí todo el traspaso del personal de honorario contrata y obviamente que se incrementó respecto al presupuesto de este año y el total son 12 mil 65 millones 459 mil pesos el área de servicios de la comunidad que tiene que ver con el consumo de electricidad a nivel público lo mismo el agua en la área verde todo lo que tiene que ver con concesión y contratación de servicios externos como el servicio de aseo la mantención de jardines el alumbrado público el contrato de mantención de semáforos y la habilitación de servicios de cementerio y emergencia comunitaria 4 mil 375 millones de pesos después están los programas de administración directa que son los programas que realiza el municipio en forma directa como lo dije donde se apoya en la contratación de servicios o en la adquisición de bienes para ejecutarlo ahí por ejemplo destaco el número 3 el fondo de desarrollo vecinal por 12 millones de pesos los pavimentos participativos 39 millones de pesos que es un aporte que tiene que hacer el municipio para poder digamos tener la posibilidad de poder que los organismos externos puedan financiar proyectos de pavimentos participativos que hacer un aporte y la municipalidad tiene considerado hoy 39 millones 702 mil pesos también tala farmacia y óptica popular el número 9 113 millones de pesos todo esto programas de administración directa suman un total de 924 millones 915 mil pesos después está el área de actividades municipales donde están las actividades que normalmente se realizan de celebraciones o celebraciones del primero de mayo la celebración del 18 de septiembre toda la actividad corporativa e institucional eso suma 47 millones 523 mil pesos tal programa de celebración de navidad actividad de reconocimiento al campesino ornamentación de fiestas patria etcétera total 76 millones 673 mil pesos los programas sociales son muchos programas sociales no no lo voy a mencionar cada uno de ellos pero por ejemplo ahí tenemos el número 9 la ayuda social a personas de escasos recursos que tiene un monto significativo de 147 millones 471 mil pesos todos estos programas sociales suman una cantidad de 758 millones 201 mil pesos en el área de programas recreacionales donde está por ejemplo el show de barrios la señalética turística todo lo que tiene que ver con turismo suma 149 millones 758 mil pesos y finalmente el área de programas culturales donde está el programa de talleres artísticos escuelas municipales conmemoración de fiestas y festividades varias el premio municipal de arte y cultura que se incrementó sustancialmente respecto al presupuesto de este año tiene un presupuesto hoy día de 8 millones de pesos está el programa Transquinto fondo para cultura total 140 millones 764 mil pesos ahí está la distribución porcentual por cada una de las áreas respectivas donde el presupuesto como ya dije son 18 mil 823 millones de pesos lo que se refleja en el siguiente gráfico lo que está con asturado ahí con rosado es el área de gestión interna que se lleva el mayor porcentaje lo que está con café es los servicios digamos hacia la comunidad que tiene que ver con el consumo de electricidad los servicios de aseo y el resto son programas que tienen poco porcentaje y por eso hay que buscar el financiamiento externo para ejecutar los proyectos y esta situación se ha repetido en años anteriores ahí está el presupuesto 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 y hasta el 2013 que tengo el antecedente estadístico de la formulación del presupuesto municipal y finalmente conclusiones los ingresos del presupuesto municipal 2023 en síntesis no cubren los gastos operacionales de personal de funcionamiento en general lo que se ve aumentado por el mayor costo que significa el traspaso personal a la honoraria de contrata y las iniciativas como ya dije de inversión solo quedan disminuidas un 0,8% del presupuesto sin perjuicio a los programas de administración directa por otra parte la ley 18.695 artículo 94 indica que el alcalde o alcaldesa deberá informar al consejo comunal de organización de la sociedad civil COCOSO acerca de los presupuestos de inversión del plan comunal de desarrollo sobre las modificaciones del plan regulador el PLADECO plan regulador y programa de inversión este organismo el día 7 de diciembre se pronunció favorablemente por otra parte el artículo 82 de la ley indicada señala que el consejo municipal deberá pronunciarse antes del 15 de diciembre luego de evacuadas las consultas al COCOSO o sea hoy día en la fecha a tope para aprobación o rechazo del presupuesto municipal conclusión se requiere aprobación antes del 15 de diciembre o sea hoy día del presupuesto municipal que incluye los presupuestos de educación y salud la política de recursos humanos el programa de mejoramiento de la gestión el plan anual de capacitación el programa de servicio de bienestar y eso sería muchas gracias muchas gracias a usted don Manuel agradecer y felicitar el tremendo trabajo junto al equipo que usted lideró para este presupuesto para el año 2023 no sé si hay algunas consultas o lo llevamos al proceso de votación no habiendo consultas entonces lo llevamos al proceso de votación concejal la Zúñiga si presidenta buenos días a mis compañeros concejales a los trabajadores que nos acompañan hoy día concejales don Manuel agradecer la presentación y también como decía la presidenta del consejo el tremendo trabajo y el esfuerzo que debieron realizar más de una vez para poder acomodar y cuadrar este presupuesto porque nuestros vecinos y nuestras vecinas tienen que saber que este consejo municipal no puede aprobar un presupuesto desfinanciado eso es algo que no no podemos hacer ya pero también me gustaría que quedara claro que como concejales y concejala tampoco podemos aprobar este presupuesto por partida sino que desaprueba un consolidado por lo tanto podemos estar de acuerdo en varias cosas yo quiero quiero agradecer que este presupuesto hoy día refleja que se ha avanzado en algunas áreas pero sabemos que en realidad lo que se hace año a año es tratar de ir ajustando porque el presupuesto siempre es escaso y las necesidades son infinitas ya y en ese sentido presidenta creo que cuando los recursos son escasos bien todos lo sabemos y es por eso que hay que salir a hacer gestión y apalancar recursos o participar de concursos y esto debido a que tenemos un estado subsidiario que implementa políticas públicas a través de la focalización de recursos y no la universalidad ya y en ese sentido creo que es sumamente importante presidenta reforzar varias cosas que a mi entender más allá de los números son urge poder analizarlo y urge poder declararlo ya y esto lo digo no en el afán de polemizar ni hacer una crítica al contrario sino de poder fortalecer un documento que es lo que nos va a permitir trabajar el próximo año y tiene que ver con estos lineamientos y definiciones de objetivos estratégicos en algunas líneas por ejemplo veo una ausencia de lineamientos o políticas públicas municipales declaradas aquí en materia medioambiental con un enfoque nuevo transformador en donde este presupuesto pueda reflejar o pueda proyectar por ejemplo tener un nuevo manejo de residuos sólidos en nuestra comuna también de qué manera vamos disminuyendo brechas de género en esta a través de este instrumento también en materia cultural porque tenemos recordemos que tenemos que hacernos cargo de la implementación de un instrumento de planificación que construimos con la comunidad que es el plan comunal de cultura y patrimonio si bien como dice don Manuel se aumentan los recursos pero yo creo que aún así estamos al debe con el gran desafío que tenemos para implementar ese plan presidenta en materia de eficiencia energética no se observa tampoco pero más allá de todo eso y que es imperativo tiene que ver con cómo generamos una estrategia y esto lo voy a mencionar porque algunos concejales lo hemos planteado en Comisión de Hacienda cómo logramos que el municipio pueda no sólo apalancar recursos sino que generar una estrategia para obtener recursos tenemos el impuesto territorial cierto tenemos el cobro por derechos deseos pero cómo logramos hacer buscar esa fórmula en conjunto yo creo que es sentándonos a conversar sentándonos a trabajar y poner nuestro capital humano intelectual también a disposición y finalizo presidenta bueno yo difícilmente podría yo lamento que nuestros trabajadores honorarios estén en esta situación porque la verdad es que esperábamos poder que todo el esfuerzo que la comisión hizo pudiera rendir fruto ahora vamos a tener también que aquellos personajes que participamos en la política también podamos hacer los llamados correspondientes en los espacios correspondientes vamos a tener que ir a hablar con nuestros parlamentarios ya y desde esa mirada manifestar el compromiso desde ya para que los cambios que se realicen no sean desmedros de la clase trabajadora que ha venido sufriendo innumerables situaciones de injusticia en sus derechos laborales ya entonces manifestar mi compromiso con los trabajadores pero sobre todo manifestar mi compromiso presidenta con poder trabajar en conjunto con Felipe y con Pablo venimos llegando del congreso al que pudimos asistir y la verdad es que fue sumamente sorpresivo y lo digo así porque ver alcaldes trabajando en conjunto exponiendo de manera fraterna iniciativas comunales entonces el llamado también es que podamos llegar a esa instancia como les decía a nuestra comunidad no se vota por partida se vota consolidado hay algunos avances se ve el esfuerzo existía un déficit presupuestario agradecer el trabajo de la comisión yo voy a dar mi aprobación presidente gracias concejala yo creo que don Manuel fue súper claro de qué forma podemos también buscar recursos adicionales en la comuna ya y de hecho se está trabajando en eso y lo otro que es vital gestionar salir a buscar recursos ayer anduvimos en tres actividades en terreno de el concejal Ávila había apoyado proyectos sociales seguridad pública y deportes ahí gobierno regional contar que el gobierno regional hace muy poco nos entregó 20 proyectos para seguridad pública 20 proyectos yo miraba otras comunas donde hay core nosotros no tenemos ningún consejero regional es la misma cantidad o sea ahí está la gestión como autoridad cuando salgo a golpear puertas pero también ustedes es súper importante ya y en muchos otros proyectos yo le pedí hace muy poco a nuestro director de Secretaría Comunal de Planificación para un próximo consejo pueda informar todo lo que hemos logrado y todo lo que estamos trabajando para gestionar recursos durante este año así es que en ese sentido creo que vamos en el camino correcto y no tengo dudas de que esto se verá reflejado también en los próximos meses concejal Oliva buenos días presidenta buenos días consejo municipal funcionarios funcionarias y vecinos y vecinas que siguen el consejo bueno solamente me gustaría mencionar y voy a ser bastante breve que efectivamente participé de gran parte de las discusiones presupuestarias que se dieron en las distintas comisiones y quiero solamente mencionar algo que me hace mucho sentido que presenta Francisca y que lo comparto plenamente que es en el área medioambiental presidenta es muy poco en términos generales lo que se proyecta y los recursos que se destinan en esta materia y creo que ha sido un tema neurálgico de este consejo municipal al menos en este periodo que está liderado esta administración lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones hemos mostrado muchas propuestas de cómo avanzar en esta materia y creo que el primer camino precisamente destinar los recursos necesarios pero antes de eso de tener los recursos y quiero ser sumamente claro que se necesita la voluntad la voluntad para poder avanzar en materia medioambiental y sabemos que quien tiene que liderar ese proceso es usted presidenta en ese contexto quiero manifestar también que efectivamente el consolidado llegó a nosotros el día lunes si bien fuimos parte de la discusión pero también es un tiempo que por razón administrativa también por la suspensión una semana del consejo por el congreso en los cuales participamos junto a Filipa Francisca me imagino que el consolidado pudo haber tardado en llegar un par de días más pero en términos generales me quedo con la misma sensación se logra avanzar en algunas materias pero algunas que nosotros hemos presentado como centralidad en este consejo municipal sigo encontrando que el presupuesto municipal no considera mucho sobre aquello no obstante mi voto también es de aprobación presidenta gracias presidente saludarla saludar al consejo a los funcionarios municipales que se encuentran aquí reunidos solo señalar a la alcaldesa agradecer en primer lugar la presentación de don Manuel Quintero previamente nosotros ya hemos realizado hecho este análisis en las distintas comisiones de hacienda donde pudimos participar sabemos además que evidentemente el presupuesto tiene que estar enmarcado de acuerdo a lo que se puede gastar y en ese sentido se ha hecho el mayor esfuerzo posible y yo quiero reconocerlo por otra parte quiero señalar que más de alguna oportunidad y más de algún concejal probablemente también lo señaló de formar una comisión que tenga que ver con el tema de qué forma generamos recursos incluyendo evidentemente al ACEPLA a todos los organismos técnicos que nos pudieran acompañar en esta iniciativa tal como lo señaló Francisca es importante el tema del impuesto territorial ver el tema de cómo generamos recursos porque fundamentalmente un municipio lo que mayor genera es gasto y los recursos son a veces muy escasos y difíciles de obtener tenemos el tema como lo señaló la concejala Francisca Zúñiga del impuesto territorial los derechos de aseo que se está regularizando en el parlamento en este momento también el tema de los permisos de construcción regularizar y generar quizás una mayor difusión aún a pesar que este año fue mucho mejor el tema de los permisos de circulación generar propuestas anticipadas de en qué podemos invertir los recursos y agradezco que este año se haya considerado la comunidad para poder señalar cuáles eran los recursos y dónde colocarlos también quiero solidarizar con los funcionarios honorarios que lamentablemente están en un proceso de incertidumbre a la espera de lo que señale el parlamento y decida esta contraposición que hay entre el dictamen de contraloría y lo que va a señalar la nueva ley esperemos que sea positivo que no tengamos inconvenientes y que se puedan aprobar los recursos y que todo resulte bien con respecto al presupuesto presidenta lo apruebo muchas gracias concejal mardones y tiene la palabra el concejal Alex Ávila gracias presidenta saludar a todos los vecinos que nos están viendo por las diferentes plataformas a su equipo que la acompaña a usted alcaldesa y a los compañeros concejales bueno efectivamente este presupuesto lo estuvimos analizando en las comisiones de hacienda destacar el trabajo de don Manuel de su equipo de trabajo director de SECPLA de todas las unidades municipales que participaron efectivamente hay cambio pero tenemos que ajustarlo al presupuesto que hoy relativamente tenemos solicitar también con los trabajadores honorarios que hoy están viviendo esta incertidumbre con estas indicaciones que se están presentando en la Cámara de Diputados bueno esperando que marche bien todo lo que tenemos en el presupuesto 2023 entrego mi aprobación gracias presidente muchas gracias concejal Ávila tiene la palabra el concejal Romero gracias presidenta bueno creo que en materia presupuestaria bueno haber participado en la mayoría de las comisiones no de cierta forma puede participar de todas por temas de agenda igual tenía otros compromisos pero eso no me quitó el tiempo de poder de revisar el presupuesto y hoy día llegar bastante informado con respecto a las materias yo de cierta forma siento que hoy día la agenda presupuestaria se la lleva los honorarios y eso hay que tenerlo claro o sea hoy día el resguardo de los fondos públicos incluso va a sobrepesar sobre los programas el programa comunal que tiene usted alcaldesa como administración y eso hay que tenerlo claro hoy día es relevante el tema netamente de los honorarios en materia presupuestaria no existe ningún otro tema relevante y por eso también hoy día los votos por lo menos mi voto yo los fijo en un rol que es político no tiene ninguna otra situación más si tengo bastante aprehensiones en materia presupuestaria porque lamentablemente con los presupuestos uno quiere esperar los avances que o visualizar ya teniendo la capacidad de poder ver en materia presupuestaria que se va a ver en un próximo año me hubiera gustado ver otro tipo de proyecciones también en materia de con respecto de la transparencia de la información no haciendo énfasis a la gran labor que ha hecho don Manuel en materia presupuestaria sino a los contenidos de los ítems como también este año se cambian de nombre algunas propuestas y se muestran los presupuestos con respecto a esas propuestas sin más entrar en contenido de la propuesta misma eso creo que a mí un poco me disgusta en el sentido de la transparencia también hemos visto algunas aprehensiones como tiene que ver el tema de los ingresos los gastos el presupuesto es claro hoy día se hizo una modificación porque las proyecciones no daban los números o sea las proyecciones del presupuesto no daban los números en cierta instancia se tuvieron que hacer algunos ajustes y eso tiene que ver también con la sobrecarga presupuestaria en materia interna alcaldesa no tiene que ver con los proyectos externos de la generación de recursos la responsabilidad financiera también tiene que hacer un énfasis yo no puedo traer tampoco un barco a la comuna si no voy a tener como colocarle combustible eso creo que es algo que uno tiene que tener claridad con respecto a la responsabilidad financiera y de cómo se avanza a través del tiempo y esa sobrecarga con respecto a esa responsabilidad financiera hoy día se dio reflejada en el presupuesto municipal no tiene que ver con un año de administración tiene que ver con un traspaso histórico que han tenido todas las administraciones municipales de sobrecarga y eso lo pudimos ver con un informe de control hace dos meses atrás el cual explicaba que las contrataciones a contrata ya tenían un gasto excesivo con respuesta al presupuesto era sobre un 20% y eso es extremadamente complejo o sea hoy día tenemos un municipio que gasta y 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 no sabemos cuándo va a parar esto y a eso yo quiero llegar a conclusión yo propuse la comisión de financiamiento ¿por qué lo propuse? porque ya visualizamos el año pasado que esto es un municipio que gasta mucho en materia interna pero en materia interna del municipio y por eso es necesario también el enfoque de las políticas públicas que se han levantado a través de los cobros de las ordenanzas municipales donde la propuesta ir avanzando en la reducción de los costos lo planteé yo en una ordenanza en la ordenanza municipal con respecto a los cobros de aseo donde se debería propiciar al reciclaje cierto al compostaje porque eso es lo que realmente nos ayuda a reducir los costos de la basura y de la misma forma reducir los costos a la ciudadanía comprendemos el contexto histórico con relativo al al gasto al gasto que hoy día se lleva o sea el año pasado vimos un aumento del 15% son 1.600 millones de pesos 1.500 y tanto aparecen este año con respecto nuevamente al gasto de la basura es un gasto que todavía no baja no ha bajado nunca y sigue aumentando y ahí es donde uno hay que ponerlo en énfasis también con respecto a la oficina urbano social yo lo he comentado en las comisiones lo he comentado también de forma personal lo importante de su oficina y de que esos profesionales sigan una continuidad porque están realizando un excelente trabajo o sea los ingresos que hoy día vimos es por el trabajo que ellos llevan un año incluso ellos llegaron un poco antes de nosotros asumir como concejales o no o llegaron un poquito después ya pero es un trabajo ya que bueno que bueno que haya llegado porque lo asumimos como concejales también y esa responsabilidad es que están haciendo un buen trabajo alcaldesas ya están generando ingresos en nuestra comuna y eso es extremadamente importante para el desarrollo de la comunidad de cierta forma quiero acotar solamente esos temas podía hablar todo el día en materia presupuestaria un tema que me interesa bastante sí siento que la fórmula que hoy día están viviendo los honorarios como lo he dicho se lo ha llevado a la agenda es preocupante porque incluso si ustedes revisaran el presupuesto se habla del tema de honorario y se habla de un tema muy específico habla sobre que solo van a haber contratación de honorarios solo si son excepcionales y en base a los criterios expresados yo me pongo preocupación le pongo preocupación porque hoy día el recordar esos fondos a honorarios va a recordar a quienes no serían honorarios en el tiempo y ahí donde yo me preocupo porque qué va a pasar los que no cumplen los criterios van a seguir bajo modalidad de contrato honorario y si no son excepcionales entonces hoy día igual en materia presupuestaria es claro no hay ninguna desde el primero de enero no hay más contratación honoraria a menos que sean un cargo excepcional y ahí es donde me sienta la preocupación yo también me gustaría que hay que asumir históricamente históricamente hay que asumir que el tema profundo de lo honorario yo lo comento porque también fui dirigente de lo honorario es que las fallas son de origen y las fallas son de origen y también son fallas de materia presupuestaria hoy día no existe ni siquiera un presupuesto a nivel nacional que pueda soportar el traspaso de forma inmediata si transitoria si transitoria pero no no pero no eventualmente completa entonces es sumamente preocupante de la situación incluso como lo comentó francisca hoy día hay una labor de hablar con con la autoridad electa que son los diputados senadores cierto que el proceso del proyecto de ley tiene que tener una responsabilidad financiera también es sumamente complejo la situación que hoy día se está viviendo sabemos que hay municipios que hoy día miren hoy día si hoy día nosotros rechazamos rechazamos incluso asegurar los fondos los honorarios por eso yo lo digo hoy día en la materia de presupuesto se lo lleva a la agenda y yo con eso quiero terminar presidenta dando mi voto de aprobación es un voto político y para poder resguardar hoy día las pocas y nada las condiciones que tenemos para resguardar la condición de los trabajadores eso gracias presidenta solo aclarar porque tengo mis diferencias concejal por ejemplo alcaldesa es una votación no podemos argumentar pero en el sentido de una discusión usted tuvo todos los minutos y los dejamos yo le permito que me deje mis minutos porque primero hay que aclarar ciertas afirmaciones que usted hizo y que me preocupan como por ejemplo que va a pasar con todos los honorarios que no van a ser contratados eso es imposible los vamos a seguir contratando hay que cambiarle la modalidad del contrato porque que vamos a hacer como municipio no va a haber funcionamiento no va a haber funcionamiento entonces ahí creo que está equivocado segundo yo lo dejé hablar concejal le pido que ahora me respete y pueda yo también dar mi opinión segundo cuando hablo de gestión como por ejemplo para la limpieza de los canales la subterre nos entregó 80 millones de pesos ahora con esta administración y eso hace mucho tiempo que no sucedía son 80 millones que le restamos al presupuesto municipal gracias a Dios y por supuesto al gobierno que tiene la voluntad de traspasar los recursos cuando en la subterre desde que asumo mi cargo fui a buscar recursos para la esterilización de las mascotas son creo que como 35 millones de pesos presupuesto que se baja de las partidas nuestras porque los recursos los estamos consiguiendo afuera y así hay muchos otros proyectos que van dentro del presupuesto y como conseguimos recursos esos recursos van quedando ya y eso es lo que yo llamo a que hagamos gestión y aquí todos somos importantes para salir a hacer gestión así que en ese sentido obviamente no puedo compartir sus dichos y tercero que viene ahora mi tema para poder votar por supuesto que voy a aprobar y voy a valorar el trabajo que se está realizando desde el municipio director de Secretaría Comunal de Planificación hace mucho tiempo que no se veían tantos proyectos y además de estar los proyectos terminados salir a buscar los recursos ya lo planteaba nuestro director de Secretaría Comunal de Planificación y ese es el norte esa es la forma de donde nosotros debemos de cómo avanzar y tercero por supuesto que apruebo este presupuesto porque más allá de los discursos que podamos hacer son los sellos son las acciones concretas que van a quedar por siempre en la gente y hoy día esta mirada está hecha hacia nuestros funcionarios a honorarios a honorarios que han estado por mucho tiempo aquí hay funcionarios que llevan más de 20 años con una precariedad absoluta y hoy día era la gran posibilidad de hacer justicia y eso es lo que hemos estado haciendo justicia para los trabajadores y las trabajadoras de este municipio y que vamos a seguir dando la pelea ya lo conversamos con los dirigentes vamos a viajar a la moneda vamos a ir al congreso y los invito a ustedes para que nos acompañen el lunes vamos a estar en la moneda para que puedan acompañarnos a nosotros y vamos a seguir dando esta pelea porque insisto esta es la única posibilidad de entregarle dignidad a las y los trabajadores a honorarios así que apruebo gustosamente y felicito el gran trabajo director del secretario comunal de planificación y que fue liderado por nuestro funcionario municipal el señor Manuel Quintero gracias a usted y que hay libertad de acción don Manuel pasamos al cuarto punto bueno y también entregarle un saludo a nuestros dirigentes a honorarios que están presentes en esta sala de consejo municipal y obviamente pueden quedar en libertad de acción y vamos a seguir haciendo el trabajo que me comprometí que por supuesto los concejales que quieran acompañarlos para que le informen al secretario municipal y podamos ir con ello y hacer todas las acciones que nos corresponden ya han habido conversaciones con parlamentarios que nos van a estar esperando y si ustedes obviamente también lo tienen para poder reunirnos en el congreso presidenta si solo una consulta porque bueno la verdad es que yo puedo conversar con nuestra diputada María Candelaria Acevedo pero me gustaría saber si efectivamente tienen una reunión coordinada o van allá a coordinar porque la última vez que fuimos a Santiago no había una reunión coordinada con la vecina de Roma de San José bueno pero eso usted lo sabía perfectamente que estábamos pidiendo hace mucho tiempo reunión con el ministro de la vivienda no pero por lo tanto no me compare las cosas no pero la pregunta es ¿hay una coordinación previa? por supuesto que sí ya tenemos reunión con algunos parlamentarios aquí vamos a convocar a todos a todos y todas no vamos a hacer por ningún motivo sectarios al contrario la decisión es convocar a todos y todas los que quieran apoyarnos y obviamente tener el respaldo para esta gran votación que se va a llevar a cabo en la cual no vamos a permitir que nuestros funcionarios honorarios y honorarias sean perjudicados así que en ese sentido quienes nos quieren acompañar se puedan comunicar con don Eduardo Enríquez y además si hay parlamentarias que nos van a recibir nosotros vamos a estar allá estamos pidiendo reunirnos con todos los parlamentarios presidente de los partidos políticos quiero informar que la tabla es pero inmensa gigantesca por lo tanto voy a leer solo las visitas y el trabajo que me tocó hacer porque si no va a ser demasiado el tiempo que voy a tomar el miércoles 23 de noviembre estuvimos en terreno viendo el trabajo con las familias que fueron damnificadas del incendio donde agradecer al gobierno a la delegada presidencial por cierto al director de vialidad y al encargado de la ONEMI de las maquinarias que nos facilitaron para poder trabajar y hacer obviamente el trabajo mucho más rápido en el lugar de los incendios donde las familias fueron afectadas ya ahí recibimos motoniveladora una reto y camión para sacar lo más rápido posible los escombros en el sector y por supuesto agradecer también a nuestros funcionarios y funcionarias que todos sabemos el compromiso que tuvieron en ese sector después estuvimos en el sector de los quillalles con el director regional de vialidad el señor Juan Carlos Oviedo más los dirigentes del sector de los quillalles liderado por el señor Ricardo Saavedra por el trabajo que se está realizando y que ya está por terminar donde quedaron varios problemas y le pedimos que se hacía urgente poder hacer las mejoras antes que la empresa se deje ya terminado el trabajo por lo tanto pedimos que fuera riguroso para la recepción de ese proyecto entendiendo que hay hartos problemas y que el compromiso del director de vialidad era que la empresa los tenía que subsanar antes de retirarse del sector de los quillalles también estuvimos en la reunión con el presidente de la junta de vecinos del Espino más las y los vecinos el señor Luis Arzola y con sus dirigentes para poder trabajar en el mejoramiento de camino y la aplicación de matapolvo pero además necesitaban tener agua potable en su sede social y que ahí estamos trabajando para poder entregar la solución y las demandas que ellos nos presentaron tuvimos una importante reunión también el jueves 24 de noviembre en el sector el campamento Maesal donde estuvimos en reunión con nuestro director de Secretaría Comunal de Planificación nuestra directora de Desarrollo Comunitario además estuvo la EGIS Municipal o la EPE Municipal la Oficina de Vivienda estuvo también el encargado regional de Campamento Servio Vicente Guzmán y el encargado regional de Campamento de la Seremi de Vivienda Pablo Durán Romero donde vamos a generar una mesa de trabajo para poder ver bien el destino de este proyecto que ya en su estudio está casi terminado y que hay algunas objeciones de algunas familias así es que estuvimos conversando con ellos socializando nuevamente el proyecto y la urgencia de la necesidad de que este proyecto se ejecute ya que ahí le vamos a entregar saneamiento sanitario y además de solución de vivienda tanto a las familias que están establecidas como también un comité de allegado que está desde hace muchos años en el sector de Madestal y también tuvimos una reunión con el campamento Iglesia por algunas dudas algunas observaciones que nos presentaron las dirigentes preocupaciones y dudas que fueron todas zanjadas y del compromiso de esta alcaldesa de trabajar en conjunto para darle solución y que todas las soluciones que les vamos a entregar también van a ser socializadas con ambos comités o campamentos aquí estuvo presente el concejal Alex Ávila en las dos reuniones y que fueron invitados por las dirigentes de cada uno de los campamentos después nos fuimos a la visita al gimnasio de Dichato y también para anunciar su apertura donde el trabajo que era el que nos preocupaba por el techo que tenía hartas complicaciones fue resuelto fue solucionado y ahora vamos a trabajar la segunda etapa que se lleva un proceso de licitación para parece que no hay cuoro le vamos a pedir le vamos le vamos ya si no no hay cuoro y lo otro que tiene que pedir permiso donde damos el inicio a la a que este gimnasio va a estar abierto a la comunidad y que vamos a trabajar el segundo proyecto donde está el proceso de licitación para hacer una solución definitiva pero ya con el trabajo que se hizo desde el municipio donde estuvo intervenido por la dirección de secretaría comunal de planificación y el director de obras ya fue solucionado así que lo importante es que está abierto a la comunidad y que tan necesario obviamente era entregárselo a la comunidad deportiva de Dichato y su alrededor en la tarde tuvimos la entrega del premio municipal de arte y cultura ya donde se les entregó el premio municipal de arte y cultura el año 2021 a la señora Paz Lilian de Lourdes en el género gestión cultural premio municipal de arte y cultura 2022 a don Hugo Flores Quesada género artes visuales y reconocimiento a la trayectoria a don Vladimir de la Concha Torres donde le dimos los agradecimientos estaba el consejo en pleno el consejo municipal y le dimos el agradecimiento por todo su aporte de la cultura en la comuna y no solamente en la comuna sino también en la región el viernes 25 estuve presente con el club de adultos mayores raíces Rafaelina donde fuimos invitados con el concejal Alex Ávila pero además de estar en un nuevo aniversario se nos pidió ser nuestro ser nosotros sus padrino de esta organización así que tenemos que sumar nuevos aijados junto al concejal y que es el club adulto mayor raíces Rafaelina así que también le agradecemos sus gestos hacia con nosotros y obviamente de acá les mandamos un saludo cariñoso tuve una reunión en la tarde con las familias afectadas por el incendio de calle Vicente Palacio y también calle Gaña con el propósito de dar junto a los directores del municipio y funcionarios cuáles iban a ser las soluciones cuáles iban a ser las soluciones a corto mediano y largo plazo y también aquellos que no les podíamos entregar ellos saben perfectamente el porqué no se les puede entregar y obviamente quedaron muy agradecidos por el apoyo desde el municipio y sobre todo con nuestros funcionarios y funcionarias municipales que estuvieron desde el primer momento de esta emergencia que les tocó enfrentar y que por supuesto ha sido bastante compleja para cada uno de ellos el domingo 27 tuve una reunión con los representantes pescadores artesanales fue a las 9 de la mañana estuvimos con los dirigentes donde ellos se sienten que no han sido escuchados por las autoridades y me piden que yo pueda hacer el nexo ante las autoridades regionales y nacionales para poder ser escuchado sobre todo por su preocupación por la ley de arrastre que es lo que más a ello les complica ese mismo día domingo tuve en el sector del SAR del Cefán doctor Alberto Reyes donde todos sabemos lo que pasó con un funcionario que fue agredido en el SAR y ese día me reuní con la directora de la DISAM también con la directora del Cefán doctor Alberto Reyes y con la directora del SAR para entregarle por supuesto con las dirigentes de la asociación de funcionarios de salud donde le entregamos toda nuestra solidaridad nuestro apoyo a las y los funcionarios obviamente que se han visto involucrados en estos problemas durante este último tiempo y después fuimos a visitar al funcionario que obviamente lo estaba pasando mal no solamente por los golpes que recibió sino que también por momento complejo psicológicamente que ha tenido que hoy día estar con tratamiento y también con los médicos que han estado apoyándolo desde el día uno desde este seno del consejo toda nuestra solidaridad nuestro apoyo y que no vamos a permitir que esto siga pasando en la comuna el día lunes 28 a primera hora que fue el compromiso con los dirigentes de la AFUSAM nos reunimos con la dirección de salud y el director jurídico más el administrador municipal y la directora de salud para poder colocar una querella en apoyo a nuestro funcionario que fue agredido también estuvo presente el concejal Felipe Romero después nos fuimos a una reunión con las organizaciones deportivas de dichato para entregarle obviamente el gimnasio y poder tenerlo abierto a la comunidad decirle cuáles eran las condiciones que eran las mismas que estaban en los años anteriores que el gimnasio iba a estar disponible obviamente para todas las organizaciones deportivas de dichato y que por supuesto sí había que ponerse de acuerdo para tener una agenda esa agenda tenía que ser respetada estas reuniones fueron con las dirigentes deportivas estaba también nuestro delegado de dichato Matías Aravena y también nos acompañó Matías Alarcón que era el que es nuestro encargado de la corporación de deporte el martes 29 tuvimos la presentación de la querella criminal por agresión a funcionarios de salud municipal junto a los dirigentes de Tomé y también nos acompañaron dirigentes regionales y hemos tenido todo el respaldo también de los dirigentes regionales un trabajo que hemos hecho junto nuestra directora de salud municipal la directora del cefano alberto rey y la directora o la encargada del sar del cefano alberto rey y trabajo que hemos hecho muy de la mano con los dirigentes de la fusam en la comuna nuestra así que también valoramos el tremendo trabajo que han realizado en apoyo hacia su colega y socio que fue brutalmente agredido en el staff del cefano del alberto rey estuve también en un mural que estamos realizando en la comuna que van a ser varios que es el bosque de que milenario ya y que además de hacer este trabajo quiero felicitar a los jóvenes por supuesto a la unidad de medio ambiente que además de estar haciendo estos murales la oficina de la unidad de medio ambiente se instala muy cerca y donde les informa todo lo que estamos haciendo desde la unidad de medio ambiente para que la comunidad pueda conocer proyectos y las propuestas que se están realizando en la comuna así que aquí mis felicitaciones por el trabajo este es uno de muchos otros que estamos ejecutando en la comuna y que por supuesto también recupera nuestra identidad local y por supuesto también va hacia una clara vocación turística que tenemos en la comuna y también el llamado a cuidar nuestro medio ambiente tuve un recibí al círculo de bellas artes en la alcaldía para poder ver algunas mejoras y apoyo que podemos realizar tanto en el vagón o en el lugar cercano al vagón así que ahí estuvimos conversando también hablando del proyecto definitivo que viene la cuarta etapa de la recuperación del borde costero donde por supuesto que va a estar incorporado el vagón que ya es parte de todos y todas las tomesinas y también de los que vienen deuda afuera una vez que tengamos este proyecto de la cuarta etapa de la recuperación del borde costero vamos como dije anteriormente a incorporar para que también se le dé el lugar que merece lo que hoy día tenemos y que por supuesto hay que mejorarlo y en eso van a contar con todo nuestro respaldo y nuestro apoyo en esa misma tarde tuvimos un encuentro en la cámara perdón en el estuvimos reconociendo a las y los trabajadores de los programas proempleo y PMU que se acogieron a retiro obviamente que optaron a su jubilación y que se hizo un acto para cada uno de ellos mucho de las funcionarias y funcionarios que o trabajadoras y trabajadores que estuvieron en este acto y que se acogieron a este al retiro fueron personas que nos acompañaron por muchos años en oficinas municipales y también en los trabajadores que realizan importantes trabajos en la comuna nos encontramos con personas que nos apoyaban en la unidad de operaciones de también donde se hacen mejoras de veredas muros en la urbe de nuestro municipio así que nuestros agradecimientos valorar obviamente todo el trabajo que han realizado y que hoy día están en su merecido descanso aquí nos acompañaron los concejales Francisca Zúñiga José Mardones Álex Ávila Pablo Oliva Felipe Romero y por supuesto liderados por el presidente de los sindicatos el señor Rubén Saavedra y toda su directiva también estuvo el representante de la unión Patricia Yancao y obviamente también funcionarios municipales que estuvieron ahí dándole las gracias a aquellos que nos acompañaron por muchos años en el municipio haciendo trabajo a disposición de la comunidad estuve también con los dirigentes del comité de adelanto San Germán ya conversaba nos conseguimos los recursos a través de la subdere gracias a Dios para poder terminar este proyecto que está hace muchos años estos son recursos que me conseguí en la administración que me tocó liderar anterior el año 2012 al 2016 es un proyecto que los vecinos han tenido que pasar muchas muchas complicaciones y esperamos entregar la solución definitiva hoy día llegaron los recursos de la subdere para dar la continuidad terminar el proyecto y después nosotros como municipio vamos a asumir la conexión para que estas familias puedan tener la solución definitiva y como corresponde que tanto tiempo han estado solicitando así que en ese sentido vamos a entregarle muy buenas noticias porque ayer llegó el oficio donde fueron aprobados los recursos y lo dijimos esta fue una reunión que tuvimos con la dirección de obra el director de planificación para ponernos de acuerdo y para presentar la carta que es lo que viene y obviamente terminarlo en lo más pronto posible entendiendo que hay procesos administrativos que debemos de llevar a cabo también hubo una prueba de sistema de alerta de emergencia ya para comprobar el correcto funcionamiento operatividad y alcance del sistema alerta de emergencia para celulares SAE fue el objetivo del ejercicio realizado en nuestra comuna con nuestro director el encargado de emergencia y también estuvo bomberos donde allá se hizo este operativo ya y que obviamente toda la comuna fue incorporado y también fue dado a conocer por los medios de comunicación informar de que la semana de inclusión finalizó con un carnaval en Portomé felicitar agradecer y valorar el tremendo trabajo de la oficina de discapacidad liderado por la señora Marlene Arias y todo su equipo un tremendo equipo que sin lugar a duda ha demostrado un tremendo trabajo y que también cuando hay voluntad política cuando se le entrega los apoyos se pueden hacer muchas cosas así que en ese sentido valorar el trabajo y por supuesto todos los que fueron parte de esta semana de actividades y sobre todo el respeto hacia aquellas personas pero también el lugar que ellos obviamente merecen tuve también una importante reunión con representantes del servicio civil nosotros ya hace bastante tiempo mandamos el oficio para poder empezar con el llamado concurso se tenía que hacer la visita para informar más o menos qué es lo que necesitamos qué es lo que queremos y para que se pueda comenzar todo el proceso y que ahora está en manos de ellos para poder trabajar en obviamente el llamado a concurso de nuevo o nueva directora de la dirección de educación municipal quiero nombrar los nombres estuvo la señora Jimena Humana García coordinadora territorial del área de educación zona centro sur del servicio civil y Eduardo Acuña Fernández asesor de proyectos del servicio civil y obviamente para poder trabajar y hacer el llamado lo más rápido ellos tienen que empezar a ver las bases que todos sabemos que hay un trabajo también hecho y que nos deberíamos demorarnos menos pero ahora está en manos de ellos para que el proceso siga su curso y nosotros empezar a hacer el llamado a concurso a las y los que estén interesados en este llamado a concurso y en la tarde tuvimos una emotiva hermosa ceremonia una importante ceremonia con la dirección de salud por la ley de alivio esta es una lucha gremial pero además la voluntad de poder trabajar el máximo de que fuera muy objetiva de que las personas que iban a entrar a esta ley de alivio fueran las que obviamente ameritaban y que no se pudiera dejar a nadie que correspondía estar eso fue lo que desde el día uno le pedí a nuestra directora de la dirección de salud municipal y la señora Maricel Plasencia y por supuesto es lo que se hizo y compartimos esta tremenda alegría también de funcionarios que por muchos años llevaban y estaban a honorario donde todos sabemos lo que pasa a fines de año y que ahora pasan a ser funcionarios a plazo fijo que es lo que ellos esperaban hace mucho mucho tiempo así que mis felicitaciones a cada uno de ellos por obviamente este logro también estuvo presente la totalidad de los concejales y concejalas y por supuesto estuvieron también presente el gremio de la asociación de funcionarios de salud municipal tanto comunales como regionales que hemos tenido un muy buen trabajo y que hemos estado haciendo también algunos trabajos en conjunto tanto con la comuna como con la región y que seguimos obviamente trabajando pensando que el trabajo unido el trabajo mancomunado va a ir en directo beneficio a nuestros funcionarios y nuestras funcionarias tuvimos una reunión con el sindicato gastronómico comercial y cultural donde ellos están ahí con sus locales que es detrás al costado del vagón su presidente es el señor Manuel Canales estuvieron presentes también los concejales Mardones Ávila Romero y donde dieron el inicio a la temporada de verano agradecer obviamente la invitación y por supuesto el apoyo que le hemos entregado ellos estaban muy contentos agradecidos de lo que hemos hecho en conjunto con ellos y por cierto sin el trabajo de nuestros funcionarios y funcionarias no sería posible así que es un trabajo en equipo donde entendemos y vamos a tener súper claro y lo hemos tenido desde el día uno que llegué a este municipio que debe ser un trabajo en equipo en conjunto aquí nos necesitamos todas y todos para que se vean los frutos bueno el día domingo tuve una reunión no reunión un encuentro con la junta de vecinos de Cerro Tanque donde los dirigentes estuvieron presentando todos los trabajos y los proyectos que se han conseguido ellos en el año 2022 así que felicitar por cierto a los dirigentes liderados por su presidenta de la junta de vecinos número 6 de Cerro Tanque donde habían conseguido proyectos de zumba gimnasia cueca judo los talleres de manualidades ya proyectos que se consiguieron por distintas vías del IND del gobierno regional del municipio y acá fue invitado el concejal Alex Ávila y también estuvo invitado el presidente de la unión comunal de juntas de vecinos señor Gonzalo Reyes después el día perdón el día lunes estuvimos en la feria anual de los talleres laborales en Dichato donde estuvo presente el concejal Mardones el concejal Ávila y por supuesto toda la socia de los talleres laborales la encargada de los talleres laborales nuestra directora de desarrollo comunitario y nuestro delegado de Dichato conociendo todos los trabajos que se hicieron durante todo el año 2022 y por supuesto agradeciendo y valorando también el trabajo de nuestras queridas monitoras que están todo el año enseñando manualidades o técnicas de distintos tipos también de acuerdo a los requerimientos que se piden en los talleres así es que mis felicitaciones a los talleres laborales de Dichato y por supuesto de los hermosos trabajos que fuimos tuvimos la posibilidad de presenciar al final de este acto el día también estuve en una reunión con la comunidad de vivienda la comunidad Sandra Oliva que es en homenaje el nombre a una gran dirigente y que desgraciadamente ella ya no está con nosotros y que nos invitaron para poder dar a conocer el convenio que se firmó y que nosotros fuimos con los dirigentes al consejo regional cuando fue aprobado ya con mucha alegría y emoción compartí obviamente este convenio donde tanto la Seremi de vivienda y el representante del gobernador regional hizo hincapié del trabajo de los dirigentes pero también del municipio liderado por esta alcaldesa donde tres proyectos importantes en la comuna de Tomé fueron incorporados a este convenio para que puedan tener solución habitacional ya les contaba ingresó ayer a Servio el proyecto de Talitacum que está incorporado en este convenio también está Bosques de Miramar que se está trabajando con mucha fuerza y este proyecto donde fuimos a dar a conocer este convenio porque también fue presentado el proyecto de vivienda y que ahora hay que trabajar tanto en el proyecto técnico como el proyecto social para que Servio nos apruebe y los recursos que faltan los va a incorporar el gobierno regional así es que en ese sentido mis felicitaciones valorar el tremendo trabajo de sus dirigentes dirigentes pero también agradecer al ministerio de vivienda y por supuesto al gobierno regional que hoy día van a estar disponibles los recursos por eso que pueden entrar los proyectos habitacionales a Servio para poder empezar a concretar este sueño de la vivienda propia así que mis felicitaciones y a trabajar en el proyecto técnico y social para que se vean reflejados obviamente el trabajo y concretar el sueño de su casa propia así es que a los pobladores que son parte de FENAPO mis felicitaciones por el trabajo realizado y que desde este municipio van a tener todo el apoyo como se los dije siempre desde el día uno y que y siempre he dicho cuáles son los pro y los contra de los proyectos de vivienda y que obviamente también el tiempo me ha dado la razón porque estos proyectos no podían entrar porque no con los recursos que están en el ministerio de vivienda no eran suficientes y era muy difícil de poderlos incorporar y que fueran revisados en el banco proyecto así que hoy día gracias a Dios eso se puede hacer así que insisto el proyecto técnico social lo más pronto posible para que puedan ser evaluados y aprobados tanto por el ministerio de vivienda como por los recursos que faltan los inyecte el gobierno no regional un tremendo convenio que sin lugar a duda va a dejar a muchas familias en la comuna de Tomé muy contentos porque son aproximadamente mil familias que van a tener su solución habitacional insisto necesitamos el proyecto técnico y social bien hecho para que esto pueda seguir su curso también estuve en la tarde en la fiesta de la cerveza donde pedimos aumentar el horario porque obviamente habían solicitado quienes estaban liderando esta fiesta ya que consideraban que a esa hora la gente dejaba de ir a la playa y llegaba a la fiesta que era más tarde de lo que se había dejado propuesto o el horario establecido así que ahí estuvimos apoyando debo agradecer y valorar el trabajo de carabineros y también de nuestros funcionarios de seguridad pública y felicitar a la organización por el trabajo que han estado realizando el día lunes 5 de diciembre nos encontramos con las secretarias para agradecer y valorar a cada una de ellas por el trabajo que realizan las secretarias en este municipio y en la tarde estuvimos en el aniversario número 22 con el taller laboral Tía Teguita donde fuimos invitados junto al concejal Alex Ávila para celebrar estos 22 años así que mis felicitaciones a su dirigente y por supuesto a todas las socias que son parte de este taller y que cumple 22 años en la tarde entregamos becas deportivas a nuestros destacados deportistas año 2022 nos acompañaron el concejal José Mardona el concejal Alex Ávila no sé si se me olvida algún concejal parece que vi a alguien más y estuvimos entregando a la beca deportista de distintas disciplinas en la comuna de Tomé así que mis felicitaciones a cada uno de ellos por ser nuestros embajadores del deporte y que no solamente nos representan en la región y el país sino que también muchos de ellos van a representarlo en el extranjero nos sentimos orgullosos de cada uno de ellos y por supuesto muy contentos de estar entregando estas becas deportivas que en este año se le entregaron a todas las disciplinas deportivas en la comuna el día martes 6 de diciembre estuvimos en la exposición de los talleres rurales en el sector de Yoicura acá también nos acompañó el concejal Alex Ávila fueron 80 socias de los distintos talleres en el sector de Millagüe donde también nos acompañó el director el director subrogante de la directora de desarrollo comunitario señor Luis Hindo estuvo la coordinadora de los talleres la señora Marcela Larcón estuvo también la profesional la señora Luz Fischner y los funcionarios de municipios en tu barrio que lo han estado apoyando en estas actividades que hemos salido a hacer territorialmente así que mis felicitaciones a cada uno de los talleres laborales que nos reunimos en el sector de Yoicura y que obviamente pudimos darnos cuenta de todos los trabajos que ellos aprenden durante todo el año así que mi agradecimiento y mi felicitación a cada uno de ellos y por supuesto a todo el equipo que trabaja para poder sacar adelante a las mujeres en la comuna donde se les enseñan distintas técnicas ese mismo día tuvimos una reunión entre pescadores artesanales y nuestra delegada presidencial que fue el compromiso que hice con los pescadores el día domingo que nos reunimos a las 9 de la mañana ya donde les dije que porque ellos estaban los pescadores estaban muy molestos porque no veían que de las reuniones que habían tenido no había respuesta por lo tanto yo les dije que me dejaran hacer algunas llamadas para poder reunirme con nuestra delegada presidencial y algunos funcionarios que son importantes o seremis que son importantes en esta mesa de trabajo y que yo tenía primero que golpear las puertas y obviamente generar todas las instancias para ver cómo conseguimos apoyo de este gobierno gobierno que también se los dije me ha escuchado en las distintas solicitudes que les he hecho así que nos atendió nuestra delegada presidencial estuvimos con los sindicatos de trabajadores independientes pescadores artesanales meluceros y actividades conexas de trabajadores independientes y pescadores artesanales armadores patrones y tripulantes todos de Cocholwe junto a nuestra delegada presidencial Daniela Dresner para plantear su compleja situación en este encuentro estuvieron también el Ceremi de Economía Javier Sepúlveda estaba su jefe de gabinete Aníbal Toro y los profesionales de la subpesca y suena pesca quienes escucharon las necesidades de los sindicatos y se comprometieron a informar avances sobre las diferentes peticiones el próximo 19 de diciembre va a haber una mesa de trabajo liderada por el jefe de gabinete ella entregó todo su apoyo pero que obviamente no podía estar en todas las reuniones pero dejó a la persona con nombre y apellido que va a estar liderando para ver desde la demanda que presenta el petitorio que presentó presentaron los dirigentes ver en qué vamos a avanzar así es que ahí también por supuesto va a estar el municipio en esta mesa de trabajo y esperamos que se han escuchado para poder entregar apoyo y ellos lo están pasando pésimamente mal y hay cartas que se han mandado a nivel nacional a nivel regional y ese fue el petitorio que se empezó a trabajar con nuestra delegada y los profesionales que ya les nombré así que nos autoconvocamos para el 19 de diciembre para poder seguir trabajando y apoyando también tuvimos una reunión con la Junta de Vecinos número 1 de Bellavista representada por su presidente Enzo Carrasco que está en el norte trabajando pero quiso hacerlo telefónicamente para presentarnos también las demandas pero cierto malestar por una reunión que se realizó en el sector de Bellavista lado mar donde ellos se sintieron pasados a llevar porque además gran parte del petitorio que se dio a conocer en esa reunión fue trabajada y conversada con los dirigentes hace un tiempo atrás y que estamos trabajando en este petitorio así que obviamente le dijimos que le dimos a conocer todo lo que hemos avanzado desde que se hizo la reunión y además le dijimos porque algo que también pedí en este consejo hace bastante tiempo que cuando vamos a los distintos territorios tienen que ser convocados los presidentes de las juntas de vecinos ya eso para que también los directores que nos están escuchando lo tengan claro yo lo dije hace bastante tiempo atrás en el seno de este consejo cada vez que el municipio vaya a un sector tienen que ser convocados los presidentes de y presidenta de las juntas de vecinos y pudimos ir informando de ciertos trabajos que estamos realizando algunos ya se ejecutaron y otros que prontamente se van a ejecutar por ejemplo las bases de licitación a los parquímetros que vamos a ordenar un poco lo que está pasando en distintos sectores de la comuna el pronto repintado de la señalización de la ciclovía eso nos dijo el encargado de de dirección de tránsito que en estos días debería estar ejecutado porque se había licitado y hubieron algunos procesos administrativos engorrosos pero que ya estaba todo ok y debería ser a más tardar esta semana lo dijo ahí en presencia de los dirigentes y algunas acciones en el eje almirante de la torre con bandas alertadoras semáforo y baliza según corresponda el trabajo que se está articulando también con carabinero y municipio el administrador se reunió hace un par de tiempo atrás con el no hay mayor ahora hay capitán donde van a ingresar más carabinero a la comuna de Tomé y también a Dichato pero se está haciendo todo el proceso de fiscalización en los distintos sectores porque es un tema que obviamente preocupa a la comunidad tomesina y muy tarde estuvimos con la segunda compañía de bomberos donde vivimos un emotivo acto una emotiva ceremonia estuvo presente los concejales Ávila el concejal Mardones y también la consejera regional Adriana donde tuvimos ahí para mí de verdad es bastante emocionante porque este es un proyecto que venía hace mucho tiempo que empezamos desde la administración que me tocó liderar y que después como consejera regional aprobamos los recursos y hoy día llega un carro multipropósito súper importante para la comuna así que mis felicitaciones obviamente a toda la compañía del cuerpo de bomberos al superintendente y todo todo el trabajo que ellos también realizaron insistentemente en este municipio para poder lograr que se concretara algo tan necesario y que requiere la comuna de Tomé ya en ese sentido mis felicitaciones y por cierto mi agradecimiento lo que he dicho siempre todo lo que le entreguemos a bomberos es insuficiente una ceremonia de certificación de crece más pyme que le entregamos a 48 emprendedores recursos esto lo hicimos a través de la universidad católica de la santísima concepción estuvieron acompañando los concejales Ale Ávila y el señor José Mardones y obviamente entregándole un aporte importante a cada uno de los emprendedores de estos 48 emprendedores donde le deseamos todo el éxito y muy contentos también de poder entregar nuestro apoyo también estuvimos el jueves el día viernes familias tomesinas recibieron su título de dominio agradecer el tremendo trabajo del Ceremi con todos sus profesionales de bienes nacionales para poder entregar el apoyo de las escrituras a 38 familias que hoy día pueden decir con mucha tranquilidad que son propietarios del lugar donde viven acá estuvo presente la concejal Azúñiga el concejal Mardone y el concejal Felipe Romero también estuvo nuestra consejera regional Adriana Delgado y consejero Gabriel Torre también estuvimos en la feria expositiva de talleres laborales año 2022 en la comuna de Tomé donde también estuvo exponiendo los centros de madre de la comuna así que ahí estuvieron mostrando todos sus trabajos y por supuesto un saludo a cada uno de ellos felicitaciones por lo que hacen el día sábado estuve en el sector de Cerro Estanque específicamente en la cancha Los Penecas donde vecinos del sector se organizaron para tener un día y vender sus productos así que hay felicitaciones a su presidenta por el trabajo realizado ese mismo día sábado tuvimos un punto de prensa junto a nuestra querida Cecilia la incorporable ya para dar a conocer lo e invitar a la comunidad de el festival de la voz contamos con la presencia de ellas y por supuesto nuestro agradecimiento y valorar los esfuerzos que hace para poder estar con nosotros y compartir un ratito también con las y los tomecinos y agradecer obviamente todo su aporte y su calidad artística que tomé se dio a conocer en todo el país y más tarde estuvimos en la quinta versión del festival de voz Cecilia la incorporable homenaje obviamente a nuestra querida y reconocida Cecilia Pantoja aquí estuvieron presentes la concejal Azúyica el concejal Ávila el concejal Romero y representante de la cultura y de las artes Pradena Chávez la directora de desarrollo comunitario Noelia Gajardo estuvo nuestro encargado del centro cultural señor Darwin Rodríguez agradecer a la orquesta municipal por el apoyo a los cantantes Tomecina que también estuvieron con nosotros y destacar el nivel musical de quienes fueron parte de este festival de la voz de distintas regiones del país nos acompañaron y esperamos obviamente que sea el mismo nivel felicitar el trabajo de los funcionarios y funcionarias yo creo que no hay crítica sino al contrario agradecer y valorar todo lo que ellos se ponen a disposición para que estas actividades municipales sean exitosas el día domingo estuve en el primer campeonato comunal de fútbol Tomecino Copa Ivón Rivas Ortiz valorar y agradecer el trabajo de la asociación de fútbol liderado por el señor Jorge Flores y quedé impresionada créanme que quedé impresionada con el nivel futbolístico de quienes quedaron primero que fue el Club Deportivo Unión de Rafael segundo Club Deportivo La Torre y tercero el Club Deportivo el Colo Colo es increíble el nivel futbolístico de cada uno de ellas y felicitar obviamente a este campeonato agradecer insisto al presidente de la asociación y todo nuestro apoyo para que puedan continuar este tipo de actividades deportivas donde se les da el lugar también a las mujeres el lugar que merecemos así que en ese sentido nuestro respaldo y apoyo para que esta sea la primera de muchas copas femeninas que vamos a hacer en Tomé lanzamiento campeones nacional de vela óptima en dichato el lanzamiento del primer campeonato nacional ya qué importante que se estén generando este tipo de actividades en nuestra comuna cuando se acercaron a conversar para pedirnos apoyo no me demoré un minuto para obviamente entregar todo el respaldo a los representantes del club de vela de Tomé dichato y talcahuano y hoy día se está realizando este campeonato va a durar cinco días mis felicitaciones y apoyo sobre todo a las y los tomesinos que están detrás de esto ya les dije ese día todo nuestro apoyo para poder entregar respaldo municipal a este tipo de eventos que a nosotros nos llena de orgullo por cierto espero destacar y valorar el trabajo de las dirigentes tomecinas ayer anoche muy tarde estuve en dichato y nos contaban de todos los esfuerzos de estas personas de todos los sacrificios que se tienen que hacer porque venir de distintos sectores del país de algunos lugares muy lejos de la comuna de recibirlos acá de que este campeonato le den el lugar y el nivel que amerita obviamente se requiere de mucho esfuerzo de mucho sacrificio y de mucho compromiso así que en ese sentido mis felicitaciones agradecer y valorar el tremendo trabajo y nosotros desde el municipio disponible en todo lo que nos necesite también le estuvimos dando la bienvenida al programa de familia 2022 que son 230 familias que se le hace acompañamiento este es un programa del FOSI son familias de bajos recursos y que se apoyan obviamente para entregarle apoyo social educacional de salud e incluso también se apoyan con emprendimiento si hay personas que les interesan y que también tienen las habilidades para tener un emprendimiento en la comuna así que mis felicitaciones a la unidad de intervención familiar del municipio liderado obviamente también por la señora Soledad Córdoba y la dirección de desarrollo comunitario que sin el trabajo de ello obviamente no sería posible así que valorar y agradecer todo el trabajo y que 230 familias van a ver van a sentirse apoyadas tanto por el gobierno comunal como por el gobierno central estuvo acá en esta actividad presente el concejal Alex Ávila el concejal Mardones y el concejal Romero ya el martes 13 se hizo una fiscalización al comercio ambulante hace un tiempo atrás le instruí al administrador para que se pudiera reunir con carabineros con dirección de finanza la unidad de renta y patente para empresar este trabajo sabemos que los carabineros son insuficientes pero debemos de salir más a la calle se hace muy muy necesario entendemos también que ya desde el 2 de enero van a ingresar más carabineros no solo a dichato como se hacían todos los años sino también a tomé ya pero hoy día debemos de trabajar con los carabineros que están ayer hicimos una visita nos dimos cuenta que hay familia hay personas que ocupan mucho más de lo que les corresponde ocupar aquí o se respetan las reglas que pone el municipio o se les va a quitar el permiso eso fuimos súper claro el día de ayer hay personas que no pueden estar no hay permiso y van a ser obviamente sacadas del lugar donde están porque no corresponde ya le estamos entregando el listado de las personas que tienen que estar porque y que deben cumplir también los requisitos había un sector donde había dos mesas o sea casi no había espacio en la vereda para transitar así es que estamos también incorporando fiscalizadores a través del código del trabajo estos meses de verano para que acompañen y apoyen a la dirección de finanzas específicamente a la unidad de tránsito ya y eso va a ayudar para podernos desplazar también a otros lugares aparte de el Tomé Centro Tomé hacia Bellavista sino que también poder dejar algunos funcionarios en Dichato en Cocholue para poder apoyar y trabajar y sobre todo hacer el trabajo de fiscalización con los comerciantes ambulantes y todos sabemos que hay algunos que vienen desde afuera que no tienen permiso y que no vamos a permitir que se instalen porque en ese sentido la solicitud que hice fue obviamente tomar todas las acciones para que esto no continúe pasando informar que bueno a partir del 12 de diciembre de lunes a sábados se iniciaron un procedimiento de copamiento temprano que consiste en recorrer lugares céntricos desde las 9 hasta las 13 horas evitando instalarse comerciantes no autorizados y ser necesario causando infracciones en este procedimiento participaron cuatro carabineros cuatro funcionarios municipales de renta y patente y de seguridad pública en costaneras de colium o dichato bellavista almorro se está implementando recorrido con funcionarios de la dirección de seguridad pública y además lo que le estaba informando que se van a incorporar para que apoyen a nuestra unidad de fiscalizadores sector playa dice desde el 2 de enero las playas de bellavista y dichato se implementará el procedimiento de ocupamiento por parte de carabineros ya que se ingresan los que les estaba informando el día de ayer martes bueno acompañé el recorrido autorizado y no expandir más negocio quiero decir que vecinas y vecinos que estaban en el sector estaban muy contentos por lo que estábamos haciendo y obviamente ahora viene el proceso de fiscalización insisto para que se queden los que solamente deben de quedar menos se va a permitir que se instale lo que pasó el año pasado en la ciclovía de tomé a bellavista así que aquellos que no cumplen se les informó que obviamente se les va a quitar el permiso y el día de ayer tuvimos una exposición de los talleres laborales en rafael con obviamente todos los talleres que son parte de la localidad de rafael y donde además se les reconoció a las monitoras a los presidentas y también tuvimos la posibilidad de poder conocer todos los trabajos que se realizaron durante todo el año y por supuesto agradecer la muestra de cariño que me expresaron durante estas visitas y estos recorridos después estuvimos en Chacralicia en el cierre del proyecto postulado por la junta de vecinos presidida por la dirigenta el Sahara Hernández donde estuvo también invitado el concejal Alex Ávila este era un proyecto de seguridad ciudadana y que fue presentado al 2% del gobierno regional después de el encuentro que tuvimos en Chacralicia con las y los vecinos del sector nos fuimos al sector de Bellavista donde se da a conocer el trabajo de la escuela de fútbol juventud textil que recibió equipamiento deportivo fue postulado un proyecto 2% de deporte de gobierno regional y que acá lo apoyó el concejal Alex Ávila y también estuvo presente la consejera regional Adriana Delgado y por supuesto quien lidera este club deportivo Luis Pedrero que voy a repetirlo porque lo dijeron públicamente agradecer y valorar el tremendo trabajo del concejal en apoyo a todas estas organizaciones sociales y aquí es lo que decía yo cuando comenzamos este consejo lo importante de apoyar a las organizaciones sociales culturales deportivas de la comuna trayendo y apalancando recursos externos aquí lo podemos demostrar que se puede y obviamente hay que seguir por esta senda porque eso es lo que además espera y quiere nuestra comunidad tomecina ya después decirles ah informar también del estadio de bellavista que informe el día de ayer y lo voy a decir ahora por este consejo porque los deportistas nos van a estar escuchando el proyecto fue aprobado por el gobierno regional el proyecto fue aprobado por el gobierno regional y se licitó desgraciadamente la licitación se tuvo que declarar desierta porque los recursos son mucho más de los que se requieren conversamos con el gobernador regional para tratar y con el Ceremia desarrollo social para hacer los cambios y ya se presentó la propuesta para pedir más recursos que son los que faltan y poder ejecutar el proyecto del estadio en el sector de bellavista así que en ese sentido estamos trabajando vamos a reunirnos con los clubes deportivos y con la asociación para informar detalladamente y presentarles la carta GAN y ayer en la tarde estuvimos en el concierto navideño en Menke donde es un trabajo que se hace desde la dirección de desarrollo comunitario para llevar navidad a cada uno de los territorios de la comuna así que felicitar y agradecer el trabajo que se realizó y que se está realizando y que va a recorrer varios sectores de la comuna donde nuestros niños y niñas son los más felices y sus caritas que nos expresan con mucha alegría el estar haciendo este tipo de actividad estuvimos presentes con el concejal Ávila y en la tarde ya muy tarde tuvimos una reunión en dichato con las organizaciones de el comercio de dichato y también la asociación turística donde trabajamos y nos presentaron los requerimientos no lo incorporo acá pero lo voy a decir porque se pueden sentir si no los nombro donde me dicen que hace un tiempo atrás estuvieron reuniones pero que después no se retroalimentaron no se siguieron informando qué acciones estaban haciendo los temas de ellos son bien similar a los temas de acá el comercio ambulante y algunas solicitudes que nos están haciendo por ejemplo un comodato por una sala de una de yo le digo están turísticos y además que es súper lindo que lo que instalaron ahí que es un lugar para que también estén nuestras promotoras de turismo y nos dijeron incluso no no es módulo tampoco es módulo no quieren que les diga módulo entonces ellos están solicitando para que nuestras funcionarios municipales se puedan instalar en el sector no me haga reír concejal porque no puedo yo reírme de aquí para allá porque me están viendo a ustedes no a mí sí pero escuché tampoco eso puedo decir tampoco entonces ellos nos están pidiendo que podamos podamos entregarle en como dato un lugar para que también sea un trabajo en conjunto con nosotros el municipio y ha estado apoyando también el delegado de dichato haciendo muy buen trabajo y que esperamos que pase obviamente y podamos seguir trabajando en conjunto con el municipio ya informar informar una muy buena noticia una muy buena noticia con el recurso de protección en favor de los vecinos de Villahermosa y en general todas aquellas personas que tacitan frecuentemente por la calle Egaña que se ven anegadas con agua servida debido a que Esbío no ha cumplido con sus obligaciones reglamentarias ilegales generando como consecuencia obviamente el problema para con nuestras vecinas y vecinos así que este recurso de protección que pusimos a favor de la familia tanto de Villahermosa como las que colindan con la calle Egaña nos fue muy bien así que también nuestro agradecimiento y felicitaciones a las dirigentes porque este trabajo se ha hecho en conjunto con ellos y con obviamente también quienes han estado apoyando desde el municipio nuestra dirección jurídica y obviamente también los profesionales y funcionarios ahí estuvimos con secretaría municipal con el encargado de emergencia el administrador un tremendo equipo para entregar todos los antecedentes y para que la dirección jurídica presentara este recurso de protección que gracias a Dios nos fue bien y que ahora se tienen que ser intervenidos para solucionarle este problema a nuestras vecinas y vecinos del sector y por último entregarle la información de algo que considero súper importante destacar esta consulta ciudadana donde en el trabajo que hicimos nos reunimos con los funcionarios municipales que estuvieron involucrados en esta consulta y consideramos que hubo bastante participación ya y que por primera vez los recursos que ingresan al presupuesto municipal a través de los permisos de circulación van a ser recursos que se van a gastar en lo que la gente decidió y hoy día nos queda más que claro que la gente quiere que nos preocupemos de arreglar las calles de la comuna y en eso instruí al director de Secretaría Comunal de Planificación para que se empiece con el proceso porque tenemos que hacer una licitación y poder trabajar lo más rápido entendiendo que aquí insisto hay proceso administrativo que la gente desconoce y que no sabe pero que hay que llevarlos a cabo para comenzar con estos trabajos y que se va a ver reflejado los recursos insisto que por primera vez han ingresado al presupuesto municipal van a ser gastados en lo que la gente decidió en la consulta y quiero dar la votación reparación de valles sector centro de la comuna calle Manormón y Columo votaron 1317 personas programa del gas justo para tomé durante el periodo invernal votaron 1291 personas entrega de compostera para reciclaje de residuos orgánicos para los hogares de la comuna votaron 239 personas realización de fondo concursable para el fortalecimiento de emprendedores comunales 239 personas implementación de biblioteca 347 personas implementación de museo comunal 353 personas ya por lo tanto votos nulos que algunos hicieron más de una propuesta votaron 474 personas votos blancos 4 personas o sea votos válidamente emitidos 3.786 personas y votaron un total de 4.264 personas así es que este trabajo que se hizo que además fue un trabajo bastante agotador agradecer a las y los funcionarios que estuvieron detrás de todo este trabajo que se realizó y ahora también valorar a todos los vecinos y vecinas que se hicieron parte de este proceso de decirles que vamos a empezar con todo el proceso administrativo para que las calles que ya nombré puedan ser intervenidas y mejoradas pero también estamos presentando proyectos para ya sea el gobierno regional ministerio de vivienda para también abordar otros lugares así que en ese sentido muy conforme de estos resultados y por cierto esto llegó para quedarse todos los recursos que van a ingresar por permiso de circulación los vamos a gastar en lo que la gente decida lo vamos a hacer el próximo año y los años que también vienen y después espero que quienes vengan a instalarse a este municipio también puedan hacer exactamente lo mismo porque creo que es una forma que también estemos dando y entregando una real participación a las y los tomecinos así que agradecer y muy conforme de todo lo que se hizo paso al quinto punto de la tabla que es incidentes y tiene la palabra la concejala Zúñiga muchas gracias presidenta quisiera partir este minuto de incidentes manifestando y solicitando algunas cosas que algunos temas que considero relevante urge la actualización presidenta o más bien la creación de una ordenanza que regule la instalación de antenas de telecomunicaciones en nuestro territorio esto lo he conversado en reiterado oportunidades con el director de obra así que lo más pronto vamos a convocar a una comisión de infraestructura para poder avanzar en aquello pero por supuesto vamos a necesitar también de su voluntad política por sobre todo en la misma línea de las ordenanzas lo conversábamos en la comisión de hacienda es necesario actualizar la ordenanza de subvenciones municipales ¿por qué? porque algunos concejales creemos que es necesario establecer criterios claros respecto a la entrega de subvenciones especiales determinar bajo qué criterios por ejemplo se define poner una sobre otra o atender una antes que otra sabiendo que las organizaciones sociales culturales deportivas son variadas y desarrollan y tienen objetivos diversos me gustaría también insistir presidenta con la solicitud de informe del avance del concurso de la dirección del departamento de educación municipal creo que ya hemos cumplido los plazos la ley establece seis meses de suplencia más allá de si se están haciendo bien o mal las cosas o mejor yo espero que sea mejor sería prudente regularizar esos procesos administrativos de acuerdo a lo que estipula la ley en la misma línea que tiene que ver con educación quiero felicitar y resaltar el trabajo que está desarrollando el club de tenis de nuestra comuna estuvimos el fin de semana junto a un concejal siendo parte de su aniversario pero también siendo parte de la discusión que allí se da hoy día el club de tenis se abre a la comunidad se abre a las comunidades educativas por lo tanto desde el departamento de educación va a ser importante seguir apoyando ya sea en transporte eso es lo primordial que ponen al centro el transporte para que los niños y niñas de nuestra comuna de distintos establecimientos educacionales puedan seguir participando de la escuela de tenis consultos sobre la voluntad y disposición para poder apoyar a las agrupaciones que realizan los festivales en nuestra comuna durante el verano y también durante a mediados de año no hemos tenido respuesta lo hemos dicho ya en dos consejos municipales desde Bellavista me solicita el presidente de la de la junta de vecinos que podamos evaluar la instalación lo antes posible y reposición de los aros de básquetbol de la multicancha y por supuesto el cierre perimetral se hablaba en la consulta ciudadana respecto de la de de la biblioteca municipal yo quisiera contarle a mis vecinos y a mis vecinas que hoy día tomé no cuenta con una biblioteca municipal la biblioteca municipal está en proceso de embalaje ya fui a hacer una visita y la verdad es que para realizar eso hay que establecer ciertos protocolos ya a mí me gustaría saber cuál va a ser la disposición final de esos libros de los que son de de la municipalidad porque los otros van a tener que devolverse a la red de bibliotecas y saber presidenta si esta administración está evaluando la reinstalación pronta de una biblioteca municipal yo he sido tajante en este sentido la lectura en la disminución de brechas sociales es fundamental necesitamos que nuestros vecinos nuestras vecinas de la comuna tengan acceso al libro tengan acceso a aumentar el capital cultural y eso es una necesidad y una preocupación debiésemos estar ocupados de aquello tampoco he tenido respuesta lo he mencionado en otros consejos municipales quiero también decir que me reuní el fin de semana con el taller laboral Nueva Esperanza y aquí una preocupación muy grande este taller laboral se adjudicó un proyecto de alrededor de cuatro millones de pesos creo la preocupación surge porque desde quien lidera o está a cargo de los talleres laborales se llama a la directiva y se les dice que que es lo que tienen que hacer yo quiero recordar primero que las organizaciones son autónomas que si ellos avanzan y postulan en proyectos son ellos los encargados de ejecutarlo pero lo más grave es que se hace mención a que este tema tienen que verlo con un concejal en particular ¿ya? eso no corresponde lo menciono porque estuve el fin de semana ese día del el día el día sábado fue el festival de Cecilia ¿cierto? ya ese día después del punto de prensa me reuní con el taller laboral y las socias y la directiva me manifiestan esa molestia y esa preocupación yo creo que eso no corresponde presidente yo pido que usted pueda instruir también a la encargada de las distintas unidades que que ese tipo de situaciones yo sé que hay algunos concejales que apoyan en algunos proyectos yo personalmente nuestra concejalía creo que nuestros vecinos tienen todas las capacidades para poder elaborar proyectos nuestra concejalía no no elabora proyectos porque esa no es mi función como concejala si apoyamos en gestión ya tiene también que ver cómo entendemos la gestión pediría que no que poder terminar mi 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 presentación finalmente quisiera pedir se me dé respuesta a los siguientes oficios son 17 oficios que no tienen respuesta 21 de marzo del 2022 providencia 2069 21 de marzo también del 2022 providencia 2072 providencia oficio 21 de marzo del 2022 providencia 2097 providencia 2130 providencia 4097 providencia 4103 providencia 5481 providencia 6206 providencia 6209 providencia 8107 providencia 8138 providencia 8099 providencia 8108 providencia 8595 providencia 8598 providencia 9654 providencia 8594 providencia 10106 solicito presidenta se pueda responder de acuerdo a lo que estipula la ley orgánica constitucional de municipalidades que estipula los plazos en los cuales esta administración nos debe responder estos 17 oficios que son con propuestas pero también con solicitudes de nuestra comunidad mi palabra presidenta muchas gracias yo quiero pedir concejala que cuando se hacen denuncias con funcionario y funcionaria se hagan en forma seria y responsable y se denombres ya pero que además lo puedo decir presidente porque yo le voy a decir lo siguiente aquí el otro día pasó algo que la directora de educación estaba muy molesta estaba muy molesta incluso dijo que los oficios había mandado cuatro oficios para que usted firmara la comisión de educación solo uno le entregó con firma y eso era uno para la alcaldesa el otro era para el secretario municipal y otra era para ella y eso desgraciadamente no se hizo ahora con respecto a yo le pido que me haga la denuncia formal porque yo tampoco voy a permitir que se nombren funcionarios porque si no es así no corresponde lo que usted está haciendo y lo otro el tema de y yo pido que se acerque a preguntar porque claro es fácil de decir todo lo que se quiere en el seno de este consejo pero cuando no hay respaldo es lamentable que sucedan estas cosas los libros están en el centro cultural y se está habilitando ahí espacio para que la gente que quiere ir a leer pueda leer mientras solucionamos el problema de buscar un arriendo y se está buscando un arriendo en pleno centro de la comuna y los libros están allá así que si hay alguna duda hable con el encargado del centro cultural por favor Presidenta mi derecho a réplica según reglamento tengo derecho a réplica usted me acaba de hacer un emplazamiento yo pido que aquí se cumpla el reglamento del consejo de funcionamiento del consejo municipal y solicito también que se me dé mi derecho a réplica entonces yo quisiera decir primero primero Presidenta respecto de lo que usted menciona sobre las actas de educación hacer una invitación en realidad a todos los colegas concejales a todos los miembros integrantes de este consejo que puedan leer y comprender lo que dice el reglamento efectivamente la directora suplente del departamento de educación me envía para la firma cuatro actas pero yo quiero recordar que según reglamento no es función ni responsabilidad de la presidenta de la comisión en este caso yo de enviar a secretaría municipal el acta porque quien es quien como se define en ese reglamento dice claramente es responsabilidad del secretario de la comisión enviar el acta correspondiente a secretaría municipal para que pueda ser leída yo la verdad es que leí el correo que respondió la señora Rina Faleto no se lo respondí porque esa no es mi función presidenta ya yo aquí voy a ser tajante he planteado en reiteradas ocasiones que se pueda que se pueda modificar ese reglamento presidenta solo pido que cuando se hacen denuncias sea con mucha responsabilidad y ojalá con oficio ojalá con oficio presidenta 17 oficios que le he mandado y usted no ha sido capaz de responder perdón pero usted dice que está respetando el reglamento y no lo está haciendo no le voy a permitir que me deje mentirosa mire puedo demostrarle quien está mintiendo acá ya voy a y insisto yo no voy a permitir que se exprese así de los funcionarios y si hay alguien que está actuando mal porque yo nunca nunca le he pedido una funcionaria a un funcionario que ayude un concejal ya entonces si si alguien está haciendo algo que no corresponde yo tendré que tomar las decisiones pero le exijo que las denuncias sean formal y que sean responsables porque tampoco le voy a permitir que nombre a cualquier funcionario y funcionario y después nos damos cuenta que las cosas no son como usted lo está planteando así que en eso hago un llamado a la responsabilidad con lo que usted denuncia yo pido que el secretario municipal tiene la palabra el concejal Oliva tiene la palabra el concejal Oliva muchas gracias presidenta bueno en mi intervención inicial saludé a los vecinos y vecinas funcionarios consejo municipal en su pleno también a los equipos que hacen que técnicamente este consejo pueda ser transmitido reitero mi saludo quiero comenzar hablando mis minutos de incidente con un tema que para mí ya incluso me resulta ser un poco incómodo presentarlo pero que en realidad es algo sumamente positivo propositivo y a nivel cultural interesante que tiene que ver con lo que he mencionado en distintas ocasiones presidenta que es el festival de jazz en ese contexto nuevamente quiero referirme a ver la posibilidad de concretar el festival de jazz pero también conversando con distintos músicos música y gente involucrada dentro de este estilo musical de esta rama musical creen y creo también como presidente de la comisión de turismo que la realización durante el mes de febrero sería muy positiva en términos de presentar una propuesta turística distinta más innovadora de lo que se está haciendo los años anteriores y por eso también hoy día ingresé oficialmente vía oficina de parte ¿no es cierto? la solicitud que en este caso viene acompañada con muchas firmas de muchos músicos jazzistas y también agentes culturales que respaldan la solicitud que han estado atentos a los distintos consejos municipales donde se ha presentado y he tenido también la tranquilidad de mencionarle que en forma extraoficial usted como primera autoridad nos ha informado que el festival va que ya es parte dentro de una planificación o de una voluntad de la administración y usted como alcaldesa pero queremos vía este oficio solicitarle formalmente que pudiese ser realizado el día en el mes de febrero del año 2023 por otro lado me gustaría también mencionar que en una reunión con el director de turismo le pregunté sobre el estado financiero de las cuentas relacionadas a eventos y me mencionan que efectivamente hay un saldo de 10 millones de pesos en caja que le solicito Presidenta que si se pueden hacer los esfuerzos posibles para que esto pueda ser traspasado y que tengamos la garantía y el financiamiento para poder realizar el festival de jazz en febrero del 2022 eso se lo dejo a modo de propuesta el oficio lo tengo acá la solicitud de los distintos músicos y músicas de la comuna y sé que al turismo y a nuestras actividades de verano le vendría muy bien y no dejo de pensar en soñar que este puede ser el puntapié inicial de por qué no en el futuro caracterizarnos por tener uno de los festivales de jazz más importantes de la región y se lo digo Presidenta con mucho respeto y también usted va a tener el honor de decir que este festival se funda en su administración así que en ese contexto también le hago la invitación a que que se motiven que nos motivemos y que lo podamos sacar adelante en la fecha de febrero en materia de fiscalización y también relacionado al turismo revisé la ordenanza de comercio ambulante y creo que nos quedan más opciones que iniciar un proceso de modernización de esta y que se adecue por ejemplo a la utilización de carros de comida los conocidos FUCTRAC entre otras necesidades que pueden existir y ya contratadas por distintos departamentos de este municipio ¿por qué lo planteo? porque la la ordenanza de comercio ambulante si bien ya tiene varios años ayer coincidíamos una comisión de turismo con don Juan Benítez de que era necesario iniciar un proceso de actualización modernización de la ordenanza porque efectivamente cuando se reactó seguramente las solicitudes de comercio en nuestras costaneras en nuestra comuna en nuestras playas no decían relación con con FUCTRAC o carros de comida y posterior a la pandemia sí aparece un auge de esto de tipo de emprendimiento donde es cosa de ir a ver al sector Quichilto Costanera que efectivamente existe una gran cantidad de carros de comida y es importante que esta ordenanza los pueda incorporar normal no existe ninguna negación ni al contrario y esto quiero ser sumamente claro ante la comunidad y agradezco profundamente el espíritu del municipio de los funcionarios y funcionarias que normalmente intentan generar las condiciones para que cualquier vecino y vecina pueda contar con su patente municipal con su permiso y poder ejercer el comercio en términos formales y de eso no me cabe ninguna duda pero sí necesitamos que esto sea de forma ordenada que no sea de forma invasiva también con los espacios públicos que exista ¿no es cierto? una planificación y un ordenamiento y que a la larga también el turista eso es lo que agradece o sea no podemos permitir por ejemplo que como lo mencionaba en su cuenta alcaldesa que los comerciantes ambulantes puedan utilizar la ciclovía como espacio para vender sus productos eso si bien es obvio es importante por ejemplo que la actualización de la nueva ordenanza pueda considerar elementos de ese tipo respecto a promotor y promotora de turismo manifesté en varios consejos como presidenta de cuál que era mi preocupación de cuál iba a ser el proceso de selección o el método de selección de quienes nos iban a acompañar durante la temporada de verano asumiendo esta tarea me gustaría saber cuál fue el método que se generó desde la administración municipal para poder seleccionar a los promotores y promotoras que van a estar presentes en esta temporada entiendo y agradezco que posterior a esta selección va a haber un proceso o me imagino que probablemente está en curso formativo donde creo que es una excelente iniciativa en eso agradezco y valoro mucho de quien haya nacido esta iniciativa me imagino que de la dirección de turismo pero efectivamente va a generar un piso mínimo que nos va a permitir también entregar una buena imagen a nuestro visitante respecto a tránsito quiero mencionar que hace pocos días unas dos semanas aproximadamente realicé una visita en terreno a lo más alta desde el kilómetro 1 que es donde termina Cerro Alegre hasta el kilómetro 4 aproximadamente y me di cuenta que no existe no existe señalización estuve averiguando y efectivamente ese primer tramo le corresponde a la administración municipal y para ser exacto y en honor a la verdad solamente hay una señal ética en los primeros tres kilómetros los vecinos me llamaron solicitando que se pudiese normar este proceso yo lo hice vía oficio dirigido a la primera autoridad como el director de tránsito que se pudiese hacer un estudio para evaluar la pertinencia y también evaluar técnicamente donde correspondería ir los vecinos manifiestan que al no estar señalizado al ser un camino de tierra no están indicadas las vías y que normalmente esto puede generar condiciones para que pueda ocurrir un accidente así que ojalá se pueda avanzar en eso el día 2 de noviembre también solicité vía oficio con providencia 8750 solicitando un estacionamiento reservado para funcionarios y funcionarias del hospital esto fue a raíz de una conversación que tuvimos junto a usted alcaldesa en el hospital donde toda la comunidad sabe que existe un gran problema con el parque automotriz en la comuna y que eso también haya dificultado y repercutido en los funcionarios y funcionarias del hospital que no tienen donde estacionar sus vehículos y en eso entregamos una propuesta de una calle que se pueda decretar que está señalada en el oficio y sería interesante que nos pudiesen responder sobre la viabilidad de esto y este oficio también lo entregamos en conjunto con la FEMPRUS que fue precisamente a raíz de la conversación que tuvimos con el director donde usted participó como ya mencioné respecto al mismo tema fiscalización solicité en este consejo que pudiésemos oficiar tanto a la intendencia como perdón a la Seremia de Transporte como a Carabineros para que pudiesen colaborar con los planes de fiscalización en términos viales de la comuna me gustaría saber si es que efectivamente se hizo eso y que también pudiésemos estar atentos a una respuesta muchas gracias presidenta para seguir avanzando bueno mencionamos voy a mencionar brevemente como muchos ya se han enterado que estuvimos en un congreso la semana pasada en Vicuña y si bien en el próximo consejo vamos a dedicar tiempo a la exposición respecto a nuestro a nuestro proceso de aprendizaje intercambio de conocimientos que tuvimos indiscutiblemente uno siempre que está en otra comuna asume un rol de acuerdo a las comisiones o a lo que está generando y me llamó mucho la atención que la señal ética de la comuna de Vicuña tienen incrustados códigos QR que prestan mucha utilidad vial por ejemplo puede tener un código QR que te entregue indicaciones donde existe el comercio cafetería etcétera y creo que si bien no es necesario copiar propiamente tal pero también se podría evaluar en función de turismo y dirección de tránsito en cómo se puede generar un proceso donde incluso las señales señal ética principalmente las que mencionan las calles no las de tránsito cumplen también un rol en términos turísticos y aporta a la comuna eso presidenta tenía otros temas que no son tan relevantes lo podemos mencionar en el próximo incidente muchas gracias gracias concejal tiene la palabra el concejal Mardones gracias saludar la presidenta saludar al pleno del consejo municipal a los directores funcionarios y funcionarios municipales y a la comunidad tomesina integrada a los distintos medios de comunicación social primer punto hacer referencia presidenta solicitud ingresada a oficina de parte providencia número 10268 de fecha 6 de diciembre del 2022 por parte del comité de adelanto de guía alto en primer término ellos agradecen su gestión alcaldesa de realizar el mejoramiento del camino vecinal de su sector situación según plantea el oficio no sucedió en la administración comunal anterior le agradecen su preocupación y visiten terreno para verificar sus requerimientos y plantean la siguiente interrogante si la dirección de vialidad va a considerar una intervención mayor en el sector vecinal ya que lamentablemente las labores de mejoría de su camino dura alrededor de dos meses luego se transforma en cierta manera inaccesible lo que no permite el tránsito expedito de vehículos de emergencia ambulancia bomberos carabineros etcétera además el camión aljibe encargado de abastecer de agua a los vecinos y vecinas del sector adultos mayores que deben recibir atención médica domiciliaria del centro de salud familiar muchas veces imposibilitado de asistir por las condiciones de un camino no utilizable durante todo el año disminuyendo considerablemente la calidad de vida de las personas que viven en el territorio de guía alto en particular los adultos mayores y la vecindad que ve como el progreso forma parte de la ciudad y muchas veces se sienten postergados y a veces invisibilizados solicitan a la ilustre municipalidad de tomé que no los dejen abandonados y consideran que la solución real es el asfaltado de dicha ruta caminera o una intervención que permita condiciones mínimas de accesibilidad durante todo el año y se comprometen a trabajar en conjunto con el municipio ya sea para asfaltar o en la búsqueda de una solución real y efectiva a esta problemática que afecta al sector de veguilla alto con un equipo técnico municipal presidenta evaluando la mejor opción que nos permita el aislamiento de las personas que habitan esta comunidad y generar un oficio a la dirección de vialidad que comprometa recursos y maquinarias que permitan al menos mantener una estructura vial permanente segundo punto presidente también una problemática vecinal providencia 9714 fechada el 21 de noviembre del 2022 población perteneciente a la junta de vecinos número 8 centro cultural y social madesal ubicado en frutillán norte explicando en primer término que el 80% de los vecinos y vecinas del sector son adultos mayores y solicitan ante usted presidenta lo siguiente primero demarcación vial cruce peatonal como su nombre lo indica que da prioridad al peatón para cruzar ya que en dicho territorio vecinal los vehículos transitan a alta velocidad hacia dichato y considerando la temporada estival y fines de semana largo es imposible trasladarse con un grado de seguridad desde una acera a otra por lo que constituye una prioridad generar esta demarcación vial y por lo mismo es necesario también la instalación de un paradero o refugio peatonal para todos los vecinos que necesitan tomar locomoción hacia dichato coliumo menque y alrededores que les permita cobijarse o refugiarse en tiempos de invierno lluvia y en el verano temperaturas elevadas se juntan 90 firmas de vecinos y vecinas respaldando este petitorio y la firma de la presidenta junta de vecinos número 8 la señora María Inés Nova tercer punto manifestar presidenta la preocupación de las integrantes del taller laboral Santiago Osorio liderados por su presidenta la señora Mónica Aguilar ante la inminente posibilidad de ocupar el espacio que corresponde al jardín infantil Puquén de dicho sector poblacional como patio sin disponer esta sede de nuestra organización comunitaria que tiene más de 20 años en el mismo lugar y solicitan respetuosamente a usted alcaldesa ocupar en forma provisoria el sitio colindante al establecimiento educacional donde seguir realizando sus reuniones y poder guardar todo el equipamiento de su sede comunitaria cocina vajillas sillas mesas etcétera o al menos buscar con su equipo técnico y jurídico la ocupabilidad transitoria de un espacio físico adecuado para continuar a plena operatividad a la espera de la concreción definitiva de la construcción de la sede comunitaria de la junta de vecinos número 6E que dirige la presidenta la señora Jacqueline Macaya y con la cual mantienen una excelente relación esperando buenas noticias dicen ya que usted alcaldesa visitó el sector y conoce la problemática del taller laboral Santiago Osorio cuarto punto ante el aumento significativo del flujo vehicular principalmente por el desvío de toda la locomoción pública por la calle Manuel Mon con un aumento exponencial en la principal estructura vial de nuestra comuna muchos vecinos y vecinas me han solicitado la demarcación vial de los pasos de cero ubicado a la altura del acceso al cerro La Pampa Carlos Mann y al supermercado Ganga de esta arteria vial que si bien existe es necesario volver a pintarla para delimitar la zona de la calzada donde los peatones tienen prioridad permanente de cruce y rara vez es respetado por los automovilistas realizo esta petición y aprovecho esta oportunidad para agradecer a esta administración municipal liderada por usted alcaldesa a la dirección de tránsito y en forma muy especial al profesional Alexis Ceballos por la labor que se está desarrollando y esperamos continuar en California por la eliminación y posterior reposición del resalte vehicular o lomo de toro de Nogueira altura colegio Guillermo Velasco a condiciones adecuadas de instalación también a solicitud de la señora Jacqueline Macaya presidenta de la junta de vecinos de Cerro Estanque CIE también agradecer a la administración municipal a la dirección de tránsito y al profesional Alexis Ceballos por la pronta respuesta en la instalación de señal ética en el sector de la comunidad de Cerro Estanque quinto punto el 3 de diciembre se celebró el día internacional de las personas con discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida cada año el día internacional de las personas con discapacidad desarrolla un lema para que la sociedad pueda trabajar en torno a él para 2022 el lema es el siguiente soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo dos puntos el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo se pone el foco en la innovación para conseguir sociedades accesibles y equitativas la ONU considera que respetar los derechos de las personas con discapacidad no solo es una cuestión de justicia sino también una inversión de futuro el año 2020 el lema de la campaña de las organizaciones unidas fue un día para todos y se quiso hacer ver que la discapacidad forma parte de la condición humana ya que todos en algún momento de nuestras vidas podemos experimentar una discapacidad temporal o permanente y la sociedad tiene que estar preparada para ello en un claro mensaje de inclusión la arquitecta brasileña Thais Frota señala lo siguiente si un lugar no permite el acceso a todas las personas ese lugar es deficiente y el filósofo y escritor John Paul Sartre nos dice nadie es como otro ni mejor ni peor es otro nuestra sociedad y nuestra comunidad estamos al debe con las personas en situación de discapacidad en su integración en no discriminarlos en las oportunidades en la educación en el transporte en la utilización del espacio público en la utilización preferente de estacionamientos de carácter exclusivo en el mercado laboral en el acceso a la información en caso de discapacidad sensorial es el momento es el momento de escuchar a las personas en situación de discapacidad a sus representantes integrarlos incluirlos respetar a cabalidad sus derechos seamos una sociedad inclusiva en que todos y todas seamos importantes y necesarios luchemos por una sociedad acogedora y fraterna parafraseando al gran Nelson Mandela expresidente sudafricano y premio Nobel de la paz que en un claro texto de inclusión nos señala lo siguiente cuando dejamos que nuestra propia luz brille inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo enviemos como país y comuna un mensaje potente y claro que diga sin eufemismo ni ambigüedades viva la inclusión sexto punto quiero saludar y felicitar al piloto Tomecino Patricio Muñoz campeón nacional del rally móvil 2022 en la región del Bio Bio quien triunfó en la categoría RC4 y en la subcategoría rally 4 y por último alcaldesa quiero agradecer el oficio enviado a la delegación presidencial para generar el copamiento preventivo de la ciudad y también proveer de mayor disposición de carabineros seguridad pública y también de inspectores municipales que van a velar por el resguardo de la población cuando vienen tiempos de navidad y año nuevo y aumenta el flujo de personas y también los delitos de mayor connotación social así que mi agradecimiento por esa gestión y esperemos que esto de alguna forma minimice los efectos del comercio ilegal que lamentablemente en muchos puntos del país sin mencionar comunas ni lugares está en un estado en el centro de las ciudades en forma calamitosa esperemos que esto no suceda acá y agradezco la gestión de la alcaldesa eso es todo muchas gracias 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 a usted concejal y seguiremos trabajando para que no ocurra justamente lo que usted está planteando de hecho hay unas reuniones que se han hecho con usted y que se van a seguir realizando para ver justamente ese tema concejal ya tiene la palabra el concejal me dice el secretario municipal que tenemos que pedir permiso para la prórroga de este consejo ¿de acuerdo? lo que pasa alcaldesa es que los consejos se extienden demasiado y un tema que siempre lo hemos visto poder hacer más procesos de síntesis sería ideal y no extenderlos tanto un tema que no es menor porque estamos de las nueve y tanto de la mañana y salimos acá a las dos de la tarde entonces yo me gustaría que hubiera una moción con respecto a los tiempos sería interesante alcaldesa porque de verdad que estar cinco o seis horas sentado no es bueno para la salud yo precisamente hace mucho tiempo atrás me desmayé en este consejo municipal nuestro secretario municipal tuvo también otra instancia que no fue no menor usted alcaldesa también ha sufrido otra instancia entonces deberíamos regular un poquito más los tiempos alcaldesa por el tema de la salud de las personas eso las dos y media la verdad que no no es tan tarde o sea podemos aumentar y llegar hasta ustedes decidan yo disponible ya que me quede cinco seis siete horas para mí no hay problema pero si ustedes disponen ustedes decidan no alcaldesa si yo creo que seguir el consejo lo que continúa solo hago un llamado a la mesura con respecto a los tiempos de los demás eso alcaldesa tener un poquito más de mesura con respecto a los tiempos no estaban los consejos en la exposición del presupuesto 2023 entonces igual han habido muchos más temas que por eso se alarga más pero creo que recién son las dos y media no deberíamos de tener problemas por lo menos para ampliar obviamente el tiempo pero como dije hace muy poco rato ustedes deciden le damos prórroga al consejo de acuerdo perfecto entonces tiene la palabra el concejal Alex Ávila gracias presidenta comienzo por supuesto saludando a todos los vecinos y vecinas que nos ven por las diferentes plataformas municipales a los presentes hoy en día en sala bueno comienzo con el primer punto no quiero que se vaya el año sin antes mencionarlo y poder a lo mejor tener alguna solución sé que se han contratado personas en la temporada también en 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 la dirección de aseo y onnato por eso vuelvo a mencionar este tema solicito limpieza a los contenedores ubicado a un costado gimnasio municipal de Chato ya que provoca foco infección en el lugar y no es buena imagen en el sector a lo mejor verlo de esa forma o ver con el personal de la delegación pero es importante hacer limpieza en este sector que se encuentra ubicado a un costado gimnasio municipal de Chato también presidenta solicito mejorar a través de la dirección de operaciones la protección hundida la subida de Vicente Palacios esto me refiero a la reja metálica como tercer punto presidenta lo mencioné en Bairro consejo y creo que oportuno destacar el trabajo de los funcionarios ya están devueltos los focos de iluminación la intersección de Vicente Palacios específicamente los semáforos de la esquina redonda hago también mención y destaco por los dueños de las botillerías cercanas al sector que me solicitaron agradecer que estos focos fueron devueltos para también tener una mayor seguridad sobre todo en la noche donde más hay influencia de público cuarto punto presidenta consultar respecto al proyecto multicancha sector Villafresia en la localidad de Chato en qué proceso está el proyecto quinto punto ya fue conocimiento público que los baños del sector El Morro fueron traspasados a bomberos pero sería importante saber en qué proceso se encuentra el traspaso ya que el día de hoy los baños públicos del Morro aún no se encuentran en funcionamiento participé también del aniversario número 81 del club de tenis que lidera el profesor Alex Benite quiero otra vez también entregar un saludo a todos los jugadores los niños a los profesores que dedican tiempo enseñando y también quiero destacar la oportunidad que se le entregó a la escuela especial al profesor David Sae donde niños de la escuela especial también participaron en diferentes talleres en el club de tenis también participé del aniversario número 61 del club deportivo Dinamo del sector de San Juan en Cerro Navidad organización deportiva que lidera por Francisco Parra así que también entregarle un saludo a todos los jugadores que por año han participado de esta organización deportiva por otro punto Presidenta respecto al mejoramiento de la multicancha esporte y la unión solamente como antecedente la recepción de la obra fue rechazada el 13 y 18 de julio tener antecedentes información en qué va el proceso del proyecto por otro punto Presidenta respecto al centro cultural he participado de dos licenciaturas me informé también por trabajadores del centro cultural existe acceso universal pero solo por los laterales y fui a la licenciatura y una de las apoderadas tuvo que quedarse abajo ya que hacia el escenario no hay acceso universal entonces sería importante ver esta situación por otro punto ya lo hemos visto en las redes sociales respecto a los orificios que se encuentran en la ruta camino a dichato en el sector de Vicente Palacio sería importante señalar sé que se han estado haciendo gestiones con el gobierno para este mejoramiento y sobre todo que si viene la temporada de verano sería importante que se pueda mejorar el acceso respecto a las torres de telecomunicaciones se lo han pedido apoyo a los concejales por una antena que ya se está instalando en el sector de Cerro Estanque los dirigentes de la Junta de Vecinos César González y Jacqueline Macaya nos pidió apoyo a los concejales para que pese a que tienen los permisos de la dirección de obra podamos ver esta situación porque no fue socializada con la totalidad de los vecinos de Cerro Estanque y sería importante también ver esta situación para que no vuelva a ocurrir más adelante y por último punto presidenta respecto al mejoramiento y ampliación de la capacidad productiva de servicios sanitarios rural de Coliumo este proyecto de la DOH yo ya se lo mencioné pero me interesa que se pueda hacer una fiscalización ya que esto para nosotros lo digo como los vecinos de Frutillares hace años teníamos problemas con las veredas entonces cuando comenzó este proyecto que por supuesto va a ser un beneficio para los vecinos de Coliumo nosotros dijimos claro nos van a beneficiar mucho las veredas por el proyecto que se está haciendo pero la verdad es que no fue así no se terminaron las veredas y sería importante que se pudiera hacer una fiscalización en esta en esta intersección esos son mis puntos presidenta gracias muchas gracias concejal Abela y tiene la palabra el concejal Romero muchas gracias presidenta bueno saludar a los vecinos de nuestra comuna de Tomé y a todos los que nos acompañan hoy día bueno yo quiero comenzar refiriéndome el tema que han mencionado mis compañeras y mi compañero concejal con respecto a la antena celular en nuestra comuna hace unos dos días atrás ingresamos a un oficio solicitando la construcción de la ordenanza de zonas preferentes para la instalación de los monopostes y soportes para antenas teoría de la ordenanza que hoy día regula el tema de la instalación de antenas celulares bueno los dirigentes y algunos vecinos del sector se contactaron conmigo hace dos semanas atrás por el tema por el inicio de obra porque había una confusión con respecto al tema ellos creían que era una torre de alta tensión y lo cual revisamos en el servicio de evaluación ambiental y no estaba ingresado porque claramente la antena viajan por otra vía y ahí fue cuando lo revisamos pero alcaldesa yo creo para mí el tema hoy día de las zonas preferentes es una ordenanza que tiene carácter urgente no es una ordenanza que hay que verlo con tanto tiempo tenemos que solucionarlo alcaldesa por lo menos en lo pronto tres, cuatro pero nos da hoy día una dirección para poder posicionar las zonas preferentes pero es una vía que nos da hoy día un lugar para la zona preferente ya hay muchos municipios que lo han trabajado hoy día deberíamos replicar la fórmula porque lamentablemente son las vecinas y vecinos que se han afectado de cierta forma alcaldesa este oficio también hace otra instancia que la participación ciudadana es sumamente clave en los procesos de instalación acá hay organismos que participan también como los como los 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 secof también a las consultas que se le hacen a la escuela a las juntas de vecinos pero de cierta forma hay que tener una ordenanza por un tema de regulación lo segundo alcaldesa alcaldesa disculpe lo que pasa es que me gustaría que si yo hago mi intervención me gustaría que me escucharan con respecto al tema porque si usted habla con las demás personas no puedo hilar la idea y eso es sumamente complejo pero por favor para continuar yo voy a terminar no importa que me muere un poquito menos un poquito más pero quiero terminar y con respecto a eso porque es tan clave porque hoy día los vecinos de las vecinas hablan de que algunas notificaciones no fueron realizadas a las personas correctas y ahí donde hoy día tenemos una oportunidad de avanzar con un recurso de protección y eso es sumamente importante porque se podría llegar a algo en lo concreto con respecto a esta materia y lo otro alcaldesa es irrisorio que una empresa que levanta una antena los planes de mediación mitigación o incluso los planes que tienen que hacer por ley que es obligatorio sea la iluminación de la misma antena eso no tiene ningún sentido ni ayuda a la comunidad eso es irrisorio y ahí donde nosotros tenemos acá yo tengo algunas fotitos donde muestra la antena y muestro la del santo porque yo también participé en el año 2019 con los vecinos y como ven ahí está la antena y le colocaron un paraguas que es como una araucaria falsa de plástico que aparte de ser ordinaria genera problemas a la salud a la comunidad porque eso es así en esta instancia fue sumamente complejo los vecinos no estuvieron de acuerdo se instaló de hecho incluso hoy día donde está el centro del adulto mayor hay una antena igual pero claramente esa fue una precondición que ya existía hace mucho tiempo los vecinos me comentaron que solicitaron el desarchivo que están avanzando ya tuvieron las reuniones previas y en materia que hay que avanzar un oficio que entregué en diciembre tiene que ver con materia de inclusión y con los eventos masivos ¿con qué quiero llegar esto? es que hoy día hay que generar las condiciones de eventos masivos que permitan que personas ¿cierto? puedan participar en todo aspecto es un gesto y una señal que hay que hacer como comuna y entre estas características también los afiches hay que comunicar si esos eventos son inclusivos y accesibles eso es sumamente necesario que hay vías de acceso inclusiva y eso debe ser comunicado eso es muy pertinente en los tiempos que hoy día estamos y como estamos avanzando inclusión que a eso nos ha felicitado la comunidad dicen que hoy día hay un gran avance en materia de inclusión en la comuna ¿hay que hacer mucho más? si ¿le vamos a sacar el brillo que hay que sacarle? si y eso hay que hacerlo y con estos temas se pueden avanzar garantizar la circulación ordenada a los asistentes la seguridad en materia de inclusión lo que decía yo las rampas comunicar cuando sean eventos inclusivos incluso los apoyos multimedia para ocasiones especiales logística y transporte que el municipio pueda destinar un transporte para que las personas puedan acceder a estos tipos de eventos también otro oficio que fue entregué a alcaldesa con respecto a sector de frutilleres bueno esto ya lo había entregado hace tiempo atrás pero hoy día lo volví a entregar que tiene que ver con solicitar que lo arreglo a alcaldesa de materia de pavimento cierto no sean en ripio como solución intermedia que la solución intermedia sea la decreto que eso ha sido una norma que se ha ido fijando en muchos lugares es una norma que es momentánea transitoria pero es de muy muy buena factura o sea hoy día reparar transitoriamente en adocreto es mucho mejor que colocar ripio e incluso algunas personas encuentran mejor que el uso de la bachadora eso alcaldesa en materia es una solicitud bueno yo leí hoy día que ingresaron también un oficio dirigiéndose a ese tema y me parece fabuloso que hoy día se plantee mejorar todo ese sector de condición que es el camino a dichato por lo que leí pero hoy día hay soluciones concretas que se pueden avanzar y en medidas de eficiencia en los trabajos creo que hoy día hay una transición intermedia que nos pudiese ayudar otro tema que he planteado es un tema que nosotros lo vimos acá en el consejo municipal y estamos preocupados que es el tema sanitario que tiene el tema del estadio y el tema del gimnasio municipal que hubo una prohibición hace un tiempo acá se comentó el tema de que se iba subsanar de hecho yo fui a ver las medidas paliativas con respecto al tema lo cual era un era un bypass cuando se generaba este sobre aumento sanitario de hecho hay un proceso sumario ahí con otros temas también que necesitamos tener respuesta pero yo sabía que este tema se iba a subsanar comprendiendo que hay un proceso en la modiga de lo posible como diría alguien por ahí se estaría trabajando de cierta forma el día que hubo el festival de la voz el sistema colapsó y sanitariamente era una laguna que existía en ese lugar yo fui a hablar con los trabajadores de hecho ellos estaban bastante incómodos sabiendo que es su labor pero porque ven que cada vez que exista este tipo de problema se va a generar este tema de alerta sanitaria de cierta forma buscar una mediación a un proyecto definitivo sería ideal históricamente está ese problema pero creo que hoy día incluso el gimnasio con una capacidad de más de 100 personas colapsa colapsan los baños colapsan sanitarios yo creo que yo no soy de la idea de que los lugares se tengan que clausurar mientras existe una medida paliativa de mitigación correcta y una medida de paliativa correcta sería habilitar baños químicos o algún tipo de baño o caseta para los eventos masivos en el sector creo que nos podría generar una buena respuesta para poder para poder tener el gimnasio y el estadio habilitado en los meses de verano mientras se genera una solución definitiva que claramente en base a los esfuerzos hay que concretarla porque el tema sanitario hay que tener tolerancia cero es un tema de la salud es un tema que a las personas a los vecinos a las vecinas les preocupa y hay que concretarlo porque lamentablemente a veces las buenas intenciones de algunos eventos se pueden ver manchados con estos temas creo que bueno es un hecho lamentable evitarlo no evitarlo es solo materia de cómo va a enfrentar la administración generar una solución concreta en algún momento me tocó verlo también con el con el tema de nuestro correo cierto una solicitud que me hicieron los carteros de la comuna que lo fuimos a ver y creo que cuando lo mediamos con el administrador lo plantearon en comisiones técnicas cierto lo vimos también con su jefe de gabinete y después creo que hicieron alguna inspección en el terreno y yo estuve supervisándolo de hecho he ido constantemente a revisarlo y hemos podido ver que se han logrado algunos avances que son sustanciales alcaldesa y eso es tremendamente importante quiero referirme a un tema que tiene que ver con el tema de la estación estival se habló acá de fiscalizador y alcaldesa por código del trabajo cierto pero también a mí me gustaría tocar el tema de la educación ambiental y el turismo creo que por código del trabajo también se pueden contratar personas que puedan hacer educación ambiental sobre todo por la sobrecarga de turistas que no tenemos una educación ambiental con ellos durante todo el año porque son foráneos y se podría enfrentar o sea si existe la posibilidad creo que una fórmula que se puede experimentar para este este periodo también un tema que revisamos en la comisión de salud el tema de las rondas de carabineros carabineros va dos veces en el mes a visitar los SESFAM o el SAR el SAR que tienen una oficina ellos y lo ideal es poder oficiar para que las rondas sean más permanentes en materia de seguridad y poder proteger a nuestros funcionarios y para terminar la alcaldesa hay un tema que me gustaría tratar que lo toqué hace un tiempo atrás que tiene que ver con los árboles de navidad en nuestra comuna que yo decía que un gesto muy lindo volverlo a retomar que eso se hizo algún tiempo y hoy día poder avanzar un municipio hace poquito miren no sé si escucharon el consejo pero un municipio hace poquito implementó un gran árbol de navidad con botellas reciclables verdes quedó hermoso lo felicitó la comunidad y un bonito gesto solo para eso alcaldesa termino muchas gracias sí gracias concejal solo voy a pedir al director jurídico que nos haga un informe con respecto a lo que han pedido los concejales de una ordenanza que prohíba la instalación de las torres que se están instalando en la que o que regule o que regule porque porque eso desgraciadamente no es facultad de nosotros pero que lo haga el director jurídico para que se lo explique y ustedes obviamente también puedan tener un oficio con respaldo jurídico que es lo que tenemos que tener nosotros para tomar decisiones tanto internas o externas en el municipio ya y con respecto a lo que pasó en el gimnasio efectivamente cuando estuvimos en el en el festival de la voz nos encontramos con esa situación yo el domingo también estuve en el estadio así que el lunes a primera obra estuve en contacto con los directores del municipio que están involucrados en esto el director de obra me dijo que ahí había pasado una situación bastante compleja porque era el que tenía que hacerse cargo pero lo que había puesto el vio se había perdido ya y yo pedí que se me hiciera la denuncia formal para ver qué acciones tomar de todas maneras eso es algo interno como municipio que tenemos que hacer pero el vio si no lo informa formalmente nosotros tampoco podemos tomar alguna acción así es que y es responsabilidad de que el vio mientras esté este proyecto ejecutándose nos dé solución paralelamente se está trabajando en un proyecto definitivo y ese trabajo lo está haciendo que es para el gimnasio para el gimnasio y que sea distinta la solución de alcantarillado del gimnasio con la del estadio y también con los camarines del estadio y los baños del estadio lo vamos a hacer separada y para evitar de cualquier problema que podamos tener a futuro es un trabajo que se está haciendo y se está coordinando el director de obra con el director de Secretaría Comunal de Planificación pasamos al siguiente punto de la tabla que es informe de comisiones y de concejales por lo tanto los concejales que tengan informe que nos digan para que le puedan dar lectura a cada una de sus comisiones que le ha tocado liderar ¿ya? ¿comisión? ¿de inclusión? ya comisión de inclusión entonces le da lectura el concejal Pablo Oliva muchas gracias presidenta voy a hacer lectura entonces del acta de la comisión de inclusión a las 12 horas del día lunes 14 de noviembre se reúne de manera presencial comisión de inclusión con la participación de presidente de la comisión concejal señor Pablo Oliva Parra concejales don Felipe Romero Alex Ávila y la concejala Francisca Zúñiga secretaria técnica la señora Noelia Jardolago directores CECPLA el señor Félix Quiroga dirección de obra el señor Osvaldo Arena profesionales Daniela Maureira de Omil Sandra Enrique del DEM Marlene Arias Sebastián Pérez Camila Vera y Catherine Bustamante programa atención a personas con discapacidad Cegi Mundo Fuentealba CECPLA Lena Carvajal Dizam Benjamín Duarte Josef Flores Lili Castillo Fomento Productivo Yanina Palaveichino y Francisca Farfán Borde Costero jefe de departamento personal Ricardo Ulloa y jefe de departamento organizacional señor José Miguel Roa la tabla de la comisión fue número uno informe de dirección de obra estado de edificio municipal número dos acceso exclusivo principales playas de la comuna Borde Costero tres cumplimiento ley veintiún mil dos setenta y cinco departamento personal y número cuatro semana de la inclusión profesionales de IDECO se inicia la comisión con un saludo del presidente agradeciendo la participación de quienes asisten donde cada uno parte presentándose dado que esta es la primera vez que sesiona la comisión primer punto de la tabla informe de dirección de obra sobre las condiciones del edificio consistorial respecto a la accesibilidad universal y adecuaciones para personas en situación de discapacidad presenta un informe analizado por SECPLA donde se da cuenta de veinticuatro observaciones del edificio las que a la fecha no han sido resueltas tales como la ruta accesible acceso mobiliario señal ética falta de baranda pasamano ascensores para todo el público estacionamientos baños interviene el presidente de la comisión indicando que uno de los propósitos del trabajo de la mesa como de la comisión es avanzar con la accesibilidad universal y de inclusión del edificio municipal destacando la relevancia de ser un ejemplo de inclusión como institución municipal toma la palabra la directora de IDECO quien comenta la disposición de nuestra primera autoridad en avanzar sobre esta materia refrescando el fortalecimiento del programa de atención a personas con situación de discapacidad y en ese contexto ya se había revisado este informe acordándose en la mesa de inclusión priorizar las necesidades más urgentes y posibles de realizar en un corto plazo indicando que es necesario avanzar y concretar lo dispuesto por los profesionales técnicos en adecuación del edificio Marlene Arias encargada del programa comenta la importancia de incluir las mejoras institucionales incorporar dentro del plan de evacuación en caso de emergencia considerar a las personas en situación de discapacidad luego solicita la palabra la concejala Francisca Zúñiga señalando que el diagnóstico está más que definido reiterando la importancia de concretar estos ajustes asimismo incluir en estas educaciones la dirección de educación municipal finalmente se acuerda realizar una labor coordinada entre la dirección de sexplay y dirección de obras con el propósito de avanzar y presupuestar estos proyectos para concretar durante el año 2023 las principales prioridades de la misma forma se da cuenta de la gran necesidad de regular el funcionamiento interno del edificio municipal puesto que hay muchas acciones que perjudican a las personas con discapacidad el concejal Felipe Romero manifiesta que si queremos una ciudad inclusiva no solo podemos pensar en el presupuesto municipal para avanzar en estas educaciones adecuaciones se deben en gestión a recursos externos pensando más allá del edificio punto número 2 informa acceso inclusivo principales playas comenta la profesional Janina Palavechino programa Borde Costero quien indica que las playas de Ichato y Avista cuentan con rampla de acceso el principal problema se genera en la playa El Morro se han realizado diversas acciones con DOP Ceremi de Vivienda Capitanía de Puerto de Lirquén donde finalmente se indica que esta solicitud de acceso correspondería a una mejora fiscal significa que es tuición de la Armada se solicitará una concesión marítima para concretar este proyecto de acceso que es a largo plazo en el corto plazo se solicitará un permiso de escasa importancia para realizar un acceso provisorio considerando lo extenso de los plazos para la concesión marítima tercer punto de la tabla expone don Ricardo Ulloa jefe de apartamento de personal quien indica que el municipio cumple con lo requerido de la ley 21.275 donde actualmente son 10 personas las que laboran en el municipio considerando personas en calidad de contrata planta honorario y programa de empleo asimismo señala que se debe mejorar en el área de capacitación luego solicita la palabra la terapeuta ocupacional de la O.M.I.L. quien aclara que la capacitación debe acreditarse por Chile Valora y que en el caso de los planes de capacitación deben ser destinados a los funcionarios y funcionarias no solamente a personas en situación de discapacidad de igual manera los profesionales del área indican que la información municipal no está actualizada en la encenadi y considerando que para dar cumplimiento a la ley deben ser funcionarios y funcionarias de planta o contrata donde solo el municipio tiene registro de una persona con esta condición se requieren políticas de recursos humanos en el área de la inclusión donde institucionalmente se está al debe la concejala Francisca Zúñega propone que se considere para la nueva modificación de planta contratar a personas con situación de discapacidad y mejorar las condiciones laborales de que hoy día cumplen labores en el municipio finalmente en este punto de la tabla el presidente de la comisión sugiere que se debe acordar de manera urgente capacitación para funcionarios y funcionarias en temas de inclusión aplicación de la ley por sobre todo utilizar el lenguaje correcto último punto de la tabla semana de la inclusión profesional del programa cuenta estas actividades las cuales parten el próximo 28 de noviembre con un acto artístico inclusivo inaugural habrá durante esta semana acciones deportivas feria inclusiva cine inclusivo y carnaval se pone fin a esta comisión siendo las 12 30 horas eso presidente muchas gracias concejal tiene la palabra el concejal romero muchas gracias presidenta comisión de salud esta fue el día 2 del 12 del 2022 bueno asistieron concejal romero francisco cazúñiga don jose mardone los directores cefán bellavista don sergio canales directora interina olivia muñoz de alberto rey directora cefán dichato paola macaya directora de isam maricel plasencia don gustavo muñoz subdirector de la isam don leandro matamala informático de isam los representantes de la fusam yuset puentes la señorita adriana ávila y la señorita mariela aburto se trataron temas específicos como el per cápita y el artículo 45 periodo 2023 bueno el desarrollo se trata del artículo 45 el cual se le da la palabra a la dirección de la isam se realiza una introducción de la situación que se encuentra el per cápita cierto se comenta que debido a la disminución de usuario inscrito en el año 2021 se realizó una campaña de rescate durante septiembre de 2021 lo que dio buenos resultados por lo cual se mejoró la estrategia durante el año 2022 anticipándonos al corte de septiembre 2022 donde se establece la población que valida FONASA y que define nuestro ingreso per cápita para el año siguiente siendo nuestro principal financiamiento y que no siempre se da la importancia y relevancia que tiene resultado de esta campaña durante agosto y septiembre del 2022 se logró rescatar aproximadamente 500 usuarios en la comuna realizando actividades de inscripción territorial comunitaria y domiciliaria se da la palabra al informático de la ISAM quien presentó los datos y la evolución del proceso don Leandro Matamala expone sobre el trabajo realizado por el comité per cápita y los datos numéricos de lo logrado evaluando muy positivamente dicho el logro aclara consulta de los participantes la concejal la concejal solicita tener una minuta con datos relevantes de este tema y comenta que sería muy importante difundirlo con la comunidad a través de relaciones públicas del municipio el concejal romero propone que exista una instancia para presentar al consejo y en las radios de nuestra comuna en relación a en qué consiste el financiamiento per cápita para que los los pacientes o vecinos comprendan y colaboren en esta gestión el director de CESFAM Bellavista comenta que existe confusión en los usuarios y que se desconoce cómo se financia la APS la presidenta de la FUSAM refiere que podría ser nuestro punto fuerte el difundir este tema en la comunidad bueno damos por finalizado este tema y pasamos a la propuesta del artículo 45 la dirección de la directora de ISAM contextualiza el tema refiriendo que en la propuesta que se presentará se utilizaron los mismos criterios del año pasado como fue el compromiso aumento en porcentajes escalonados inversamente proporcional al monto buscando favorecer cierto a los sueldos más bajos además se propone que hay más personas que obtendrían este beneficio se da a la explicación por parte de la jefa de personal jefa de personal realiza exposición de la propuesta en el artículo 45 año 2023 y se da el paso de estas consultas bueno el concejal Romero valora la presentación ya que se ajusta a lo observado del año pasado y agradece el esfuerzo por el aumento de los beneficiarios solicita se le haga llegar la propuesta a los correos electrónicos para analizar más el detalle y poder sancionar en otra comisión de salud a realizarse este mes se comprometen se compromete a ver fechas se compromete a ver fechas en temas varios se expone lo siguiente se solicita al subdirector comentar sobre reunión con funcionarios de Chile Capacita dicho encuentro tiene un carácter informativo donde se señala que es posible contar con certificaciones por competencias de los oficios que se desarrollan en los servicios públicos dicho organismo se compromete a efectuar una reunión de presentación con los equipos directivos del CESPAN respecto a los alcances y oportunidades de participar en este proceso la directora de dicha documenta que hay que hacer una diferenciación entre certificación de oficio y competencias y carreras funcionarias ya que no van de la mano dado que nuestra dotación no hace dicha diferenciación y se pueden generar falsas expectativas bueno el concejal Romero propone realizar una nueva comisión donde se cita a los funcionarios de SAR para tratar temas de seguridad convocando además a nuestra alcaldesa de la comuna presidenta la FUSAM informa que hay otra reunión solicitada a la primera autoridad y que sería prudente concretar todo en una sola reunión y no en varias directora de ISAM comenta que se acordó realizar una reunión con SAR directivos CAR y a FUSAM esta semana fecha y horarios por definir la comisión terminó a la 11 de 30 horas y se toman ciertos acuerdos propositivos fijar fecha de próxima comisión con el tema del artículo 45 2023 y temas de seguridad SAR y había hay otro acuerdo alcaldesa que lo voy a informar el tema de comunicar una presentación en el consejo municipal el tema del per cápita que sería importante yo soy de la idea de que quien propone es quien debe ejecutar y en este caso lo propuso el director de Bellavista que tiene enorme claridad con respecto al tema esa alcaldesa firma la señora Maricel Plasencia Villarroel directora de ISAM que es la secretaria de técnica de la comisión y el presidente de la comisión de salud quien habla eso gracias gracias consejal consejal Azúñiga acta número 48 comisión de hacienda del consejo el día 23 de noviembre de 2022 siendo las 15 20 horas se reunió en forma virtual la comisión de hacienda la concejal Francisca Azúñiga y Félix Quiroga secretario técnico saludan a los presentes a continuación Manuel Quinteros jefe de planificación presupuestaria e informática procede a presentar los siguientes temas modificaciones presupuestarias uno área actividades municipales programa de IDECO celebración de navidad por un monto de 5 millones 316 mil pesos Noelia Gajardo directora desarrollo comunitario entrega mayores antecedentes indicando que esta modificación se está presentando ahora porque se está haciendo uso de redistribución de recursos sugiriendo entonces un consejo extraordinario para ver esta modificación si no no daría los plazos para la ejecución la concejal Zúñiga solicita incorporar bolsas saludables en vez de confites Noelia Gajardo informa que esta modificación es principalmente para la actividad navideña a realizar y que ya en reunión pasada se habían aprobado los recursos para los dulces lo que ya se está implementando para entregar cereales y bolsas saludables que tienen un mayor costo El concejal Oliva hace el alcance en el sentido de que las barras de cereales saludables tienen un costo mayor que las de cereal normal recomendada teniendo presente que debería verse este tema en una sesión de consejo que permita la ejecución de la modificación 2 área servicios a la comunidad programa aseo ornato y medio ambiente gestión ambiental y cuidado de recursos naturales reciclaje y aprovechamiento de residuos orgánicos por un monto de 728 mil pesos Cristian Muñoz representante del director de aseo ornato y medio ambiente señala que el año pasado solicitaron varios elementos quedando pendientes dos pasacalles los cuales el proveedor entregó y facturó en agosto de este año y es por ello que se plantea modificación para destinar los recursos existentes en la cuenta de gastos del año pasado al programa de este año recomendada 3 área servicios a la comunidad conservación diversos esteros y canales de la comuna de Tomé por un monto de 74 millones 950 mil pesos Félix Quiroga secretario técnico informa que este proyecto considera principalmente absorber mano de obra y la contratación de maquinaria el concejal José Mardones señala que hay un proceso de limpieza en dos etapas por parte del municipio y que este año aproximadamente en abril se produjo un desborde en el sector Quinta Hans por lo que consulta si se va a anteponer los trabajos para evitar esto ocurrió y en general cuál van a ser las fechas de ejecución de los trabajos Félix Quiroga informa que este proyecto no se toca con la programación de la dirección de aseo ornato y medio ambiente más bien viene a colaborar con el programa y los lugares a intervenir se coordinarán con la unidad de Daoma el concejal José Mardones deja planteada la inquietud el concejal Pablo Oliva manifiesta que comparte lo expresado por el concejal Mardones en el sentido de que es necesario despejar antes pero también manifiesta que es necesario la mantención previa a la temporada alta por la vegetación que se genera en parte también por la basura que los vecinos botan a los esteros y canales dando este panorama una muy mala imagen para el turismo el concejal Felipe Romero señala que la vegetación se acrecienta por los problemas sanitarios existentes en la comuna y si esto no se aborda siempre va a existir este problema y lo otro señala el concejal es la basura que se vierta a los esteros y canales y eso también hay que tomarlo en cuenta como antecedente el concejal Romero informa a sí mismo que hay que centrarse en cómo la implementación de este proyecto se integra con el programa municipal existente y consulta finalmente si está considerado la difusión en el proyecto Félix Quiroga informa que el programa municipal contempla la difusión recomendada proyectos uno aprobación modificación beneficio módulo artesanal MB número 5 costanera y chato Eliezer Torres director jurídico explica los detalles señalando que queda pendiente la propuesta de valor para determinar en qué función se va a colaborar con el municipio el concejal Pablo Oliva informa que conoce el caso en particular y que de hecho el sobrino del fallecido estaba llevando hace varios años esta administración manifiesta el concejal que le parece que un comodato de 5 años es adecuado para ir chequeando si se van o no cumpliendo los compromisos contraídos y si ello se cumple por ejemplo dar otro plazo de 5 años pero no lo dice por el caso planteado sino que se tome como criterio de aquí en adelante recomendado 2 aprobación solicitud de recursos para el retiro de los asistentes de educación de la ley número 20.964 proceso 2018 por un monto de 109.446.394 pesos Rina Faleto directora reemplazante del departamento de educación municipal explica detalladamente el requerimiento indica la directora que se trata de los asistentes de la educación que este tema ya había sido pasado por comisión de hacienda y consejo pero del ministerio llegaron algunas observaciones siendo una de ellas que el ministerio objetó los años de antigüedad de algunos funcionarios por lo que se tuvo que recalcular el monto por último la directora subrogante informa que los asistentes llevan años esperando esto recomendado 3 contratación mediante la modalidad de trato directo de las obras de construcción de 19 viviendas proyecto habitacional rural tomé de ese número 10 de vivienda y urbanismo del 2015 por un monto de 19.277 tu uef no haría jardo explica que son subsidios asignados hace bastantes meses que son 19 familias y que los montos no cubren todas las necesidades por ello no han sido atractivos para los contratistas informa a la directora que conversaron con varias empresas y una se interesó para la ejecución y se espera empezar lo antes posible la conseja de Zúñiga informa que este tema se conversó la comisión de vivienda recomendada voy a quedar hasta ahí porque la hoja siguiente tiene que ver con la discusión del presupuesto municipal ya firma el acta Francisca Zúñiga Pereira Presidenta Subrogante Comisión de Hacienda Félix Quiroga Secretario Técnico Comisión de Hacienda termina la reunión a las 16.40 todo cuanto tengo que informar Presidenta gracias consejala hay otro comisión comisión de Hacienda si exactamente Presidenta tiene la palabra tiene la palabra entonces nuestro concejal José Mardones gracias comisión de Hacienda acta número 49 comisión de Hacienda del Consejo el día 30 de noviembre del 2022 siendo las 16.30 horas se reunió en forma virtual la Comisión de Hacienda el concejal José Mardón y Félix Quiroga Secretario Técnico saludan a los presentes a continuación Manuel Quintero jefe de planificación presupuestaria e informática procede a presentar los siguientes temas modificaciones presupuestarias primero área servicios a la comunidad proyecto SPD PMU ampliación del sistema de teleprotección comuna de Tomé por un monto de 73 millones 934 mil pesos Karina Vera directora de seguridad pública informa que se postularon dos proyectos al PMU de seguridad pública y este resultó como primer proyecto elegible el que considera dos pórticos lectores de patente en la entrada de dichato y salida hacia Menke Coelem y también considera seis cámaras a ubicar en los siguientes sectores salida de dichato de intersección Menke hacia Coelem ingreso y salida a Colium cerro estanque intersección Santiago Osorio con camino a Beguillas sector El Morro con Baquedano plaza de armas y cerro alegre intersección Marcos Serrano con San Antonio hacia Loma Alta ante la consulta del concejal Pablo Oliva la directora explica que las cámaras PTZ son aquellas que se mueven en 360 grados y la de los pórticos son cámaras fijas que captan la patente en movimiento El concejal Felipe Romero consulta si los pórticos en cuanto a los robos de vehículos aportan en alerta permanente o son de un control posterior y si Carabineros tiene este sistema y a la vez consulta si existe una coordinación con la oficina informática Carina Vera informa que los pórticos tienen un sistema de alerta que Carabineros no dispone de esta herramienta y que sea coordinado con el profesional de la oficina informática recomendada exposición del presupuesto 2023 unidades de dirección de obra y cesta expone el director de obras municipales Bofaldo Arena cuya presentación pasa a formar parte del acta el concejal Felipe Romero consulta si está considerado el convenio con el servicio de impuestos internos ante lo cual el señor Arena informa que está considerado continuar ya que eso se solicitó el director de obra informa que han tenido reuniones con el servicio de impuestos internos donde se han entregado nuevas directrices para la recaudación informa el director que en el presupuesto municipal 2023 se ha realizado una proyección de mayores ingresos por impuesto territorial de 127 millones de pesos adicionales el concejal Felipe Romero señala que una de las metas es que la oficina se financie y que eso es un buen indicador y que debería crearse la comisión de financiamiento solicitada hace ya algunos meses el director de obra informa que en el sector punta de parra se busca en regular individualmente en la regularización de loteos para acceder a tasaciones y algunos que puedan pagar deberán hacerlo y algunos no por la exención el concejal José Mardone informa que es importante la mayor recaudación por impuesto territorial ya que ello permite invertir mayores recursos en las necesidades de la comunidad enseguida exponen Reinaldo Alonso jefe de proyectos de CEPLA Cristian Godoy asesor urbano y Vladimir Concha profesional del área de planificación de CEPLA cuyas exposiciones pasan a formar parte del acta respecto de esta última presentación se informa que 800 mil pesos del programa actualización PLADECO 2022 pasarán a aumentar los servicios de impresión de este programa año 2023 por lo que quedará en 2 millones de pesos en vez de 1 millón 200 mil pesos siendo las 17 30 horas se levantó la sesión asistentes José Mardones Busto presidente subrogante Pablo Oliva Parra Álex Ávila Neira y Felipe Romero Pedreros concejales integrantes Félix Quiroga Fierro secretario técnico Luis Astudillo Lira director de control José Quintero Concha director de administración y finanza Osvaldo Arena Medina director de obras municipales Carina Vera Tiznao directora de seguridad pública Reinaldo Alonso Andrade jefe de proyectos de CEPLA Cristian Godoy Cordero asesor urbano de CEPLA Vladimir Concha Jiménez profesional de planificación también de CEPLA y Manuel Quintero Concha jefe de planificación presupuestaria e informática firman esta acta Félix Quiroga Fierro secretario técnico de comisión de hacienda y José Mardones Busto presidente subrogante de la comisión de hacienda eso es presidente muchas gracias hay alguna otra comisión concejal Alex Ávila gracias presidenta acta número 50 comisión de hacienda del consejo el día 9 de diciembre de 2022 siendo las 15 15 horas se reunió en forma virtual la comisión de hacienda el concejal Alex Ávila Félix Quiroga presidente subrogante y secretario técnico respectivamente saludan a los presentes a continuación Manuel Quintero jefe de planificación presupuestaria e informática procede a presentar los siguientes temas modificaciones presupuestarias uno área programas culturales subvención centro cultural de folclor por un monto de un millón de pesos después de un intercambio de opiniones sobre esta materia la solicitud pasará al consejo de acuerdo manifestado por cada concejal dos área gestión interna funcionamiento interno mantenimiento y reparación de vehículos por un monto de 22 millones 300 mil pesos recomendada tres área de servicio a la comunidad programa C ornato y medio ambiente limpieza de playas por un monto de 3 millones de pesos recomendada cuatro área de dirección de educación municipal convenio FAAE por un monto de 329 millones 232 mil pesos Alejandra Ceballos asesora jurídica del DEM informa del convenio recomendada cinco área gestión interna funcionamiento interno educación a servicio incorporado a su gestión y área de la dirección de educación municipal por un monto de 96 millones 754 mil pesos recomendada seis área de servicio a la comunidad proyecto saneamiento sanitario sector san germán comuna de tomé por un monto de 19 millones 298 mil pesos recomendada siete área de programa de recreational habitación de playas y temporada de turismo por un monto de 13 millones de pesos Félez Quiroga informa de la necesidad de contar con estos módulos para la temporada por lo que informa que los antecedentes están en poder del director de control que no se encuentra con permiso por lo que no se cuenta con el informe correspondiente por lo que solicita que de contar con este se pueda plantear el tema en el consejo del 14 de diciembre se acuerda por la comisión que se plantee el tema en el consejo siempre y cuando cuente con el visto bueno el director de control proyectos una aprobación de contratos superior de 500 de UTM conservación de emergencia escuela básica san carlillo tomé por un monto de 45 millones 515 mil 448 recomendada siendo las 17 15 horas se levantó la sesión asistentes alexa velanera presidente subrogante francisco zúñiga pereira pablo liaparra jose mardones bustos concejala integrante félix quiroga fierro secretario técnico ricardo ulloa director de administración y finanzas subrogante elisir torres rifo director jurídico reina faleto aravena director reemplazante del dem alejandra cibario salgado asesora jurídica del dem alejandro carreño quesada funcionario de secla cristian gonzález soto representante de la división de operaciones y manuel quintero concha jefe de planificación presupuestaria informática eso presidenta gracias gracias consejal no habiendo más informe pasamos al séptimo punto de la tabla que es modificación al presupuesto municipal vigente y le damos la palabra a nuestro director de secretaria comunal de planificación el señor félix quiroz muchas gracias alcaldesa primera modificación a la servicio de la comunidad programa seo ornato medioambiente gestión ambiental y cuidado de los recursos naturales reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos no residuos orgánicos por un monto de 728 mil pesos concejal de las zúñiga si yo no me queda claridad si presidenta si los acuerdos que vamos a tomar ahora van a tener validez porque ya se venció la prórroga de media hora sería bueno que eso quedara claro para que una vez por todas nos sentemos a modificar el reglamento de sala del consejo se supone que cuando dije si se aceptaba era porque estaba media hora por lo mismo pregunto vienen justo los puntos más importantes de la tabla aprobación de proyectos y modificaciones presupuestarias por lo tanto ustedes deciden si damos continuidad o postergamos para el próximo consejo municipal por eso preguntaba la presidenta evidentemente estoy siempre a disposición de la comunidad pero me quedaba la duda para que se entienda si tenía validez o no porque entiendo que vamos a pedir una prórroga nuevamente si para eso si estoy de acuerdo perfecto consejala muchas gracias consejala oliva presidenta tengo una duda no sé que es lo que está solicitando una nueva prórroga es que yo le estaba yo le estaba dando curso al consejo no no por supuesto pero es que nosotros estamos pendientes de reglamento ahora por eso se está pidiendo una nueva prórroga claro claro por eso a mi me gustaría que el secretario municipal nos puede explicar porque bueno yo la verdad la comunidad este municipio sabe que llevo un año seis meses aproximadamente primera vez que me enfrento en esta situación desconozco en estricto rigor que hice reglamento pero a la larga yo me someto con la voluntad de dar término al consejo siempre y cuando estemos dentro de los reglamentos de consejo y por eso me gustaría que el secretario pudiese explicar en estos momentos solo informar que todos sabemos que los consejos van mucho más allá de los horarios permitidos nunca habíamos tenido problemas este consejo hoy día obviamente se va a prolongar más como todos los consejos pero también ustedes tienen que entender que el miércoles pasado no tuvimos consejos y eso hace que lleguen más temas al consejo de hoy día así que yo le voy a pedir a don Eduardo que puede intervenir pero que también intervenga cuando aquí se están solicitando cosas que no corresponden ya y eso se lo acabo de informar después de ciertas solicitudes que ustedes hacen ya para que también él pueda aclarar lo que se debe y no se debe de hacer don Eduardo gracias alcaldesa la verdad que cuando uno interviene la verdad que para ser bien responsable debería tener fundamento jurídico respecto a lo que solicitó delante el concejal en relación a las instalaciones de antena efectivamente una ordenanza no puede pasar por encima de la norma ciertas regulaciones secundarias sí pero no pasará por encima de la ley eso está claro y es bueno que haya solicitado el informe jurídico porque eso va a despejar cualquier duda con respecto al reglamento efectivamente la ley permite nuestro reglamento permite que se pueda prorrogar el consejo por 15 minutos perdón una vez que sean ya las 12 y media se permite prorogarlos hasta por media hora y terminado a la media hora el consejo debería terminar pero eso no significa que en plena sesión de consejo los concejales acuerden por esta vez no es cierto ha sido una modificación por el momento del reglamento y perfectamente se puede seguir sin que no signifique una anulidad hasta el término completo del consejo lo otro también es cierto de que cuando se pasa no recuerdo si fue una o dos fechas que pasamos sin consejo porque claro dos fechas dos miércoles que nos hicieron consejo entonces es imposible en tiempos ordinarios poder pasar todos los temas y de hecho también el consejo de conversar de conversar en su última oportunidad la posibilidad de que a lo mejor se adelantara una sesión que no sé si la van a tomar en cuenta o no en esta sesión para el efecto de las fechas que vienen a continuación eso muchas gracias don Eduardo por lo tanto le damos continuidad ustedes voten consejala Zúñiga sobre la modificación presupuestaria o sobre la nueva prorroga ya manifesté mi voluntad de poder después de haber escuchado don Eduardo obviamente llevo el proceso de votación que ya lo tenía claro sí por supuesto consejala Oliva presidenta naturalmente apruebo sé que hay muchos proyectos que la comunidad está esperando su aprobación pero sí me gustaría que se hicieran todos los esfuerzos para que los consejos pudiesen ser más agotados tal como lo señaló Felipe yo insisto dejemos también entonces de no dejar consejos que no se hacen porque al final eso ayuda mucho que vengan más temas de los que se deberían de haber tocado esta semana concejal mardones apruebo presidenta gracias concejal concejal ávila apruebo presidenta gracias concejal concejal romero apruebo presidenta gracias concejal romero y yo por supuesto que apruebo para poder dar seguir dando los puntos de la tabla que continúan y pasamos entonces modificación al presupuesto municipal vigente ya le había dado lectura director gracias alcaldesa área de servicio de la comunidad programa seornato medioambiente gestión ambiental y cuidado de los recursos naturales reciclaje aprovechamiento de residuos orgánicos por un monto de 728 mil pesos concejal azúñiga apruebo presidenta concejal oliva apruebo presidenta concejal mardones apruebo presidenta concejal ávila apruebo presidenta concejal romero sí bueno yo quiero hablar para fundamentar mi voto por supuesto sí muchas gracias alcaldesa se lo agradezco bueno para fundamentar mi voto creo que es importante que la comunidad se entere que necesitamos mayores recursos implementados a estas acciones los residuos orgánicos en la materia principal el 60% de los residuos de todos completos de nuestra comuna que proporcionalmente son orgánicos o sea es lo más fácil de reciclar es lo mejor que podemos hacer de cierta forma me encantaría que alguna vez escuchara la propuesta de la implementación de una planta de compostaje en nuestra comuna que llegamos el año pasado implementando pero esta iniciativa por poquitos recursos que sean que el gran esfuerzo que ha hecho este municipio hoy día se apruebe así que apruebo alcaldesa con respecto a lo que dice el consejero me gustaría solamente decir sí sí pero que como va a poder contestar en la misma línea que se podría hacer una presentación de la de la dirección de aseo de ornato medio ambiente porque se están trabajando en varias acciones y eso lo desconoce la comunidad entonces sería bueno que poder esto se pueda tocar en el consejo eso alcaldesa bueno yo por supuesto apruebo área de servicio a la comunidad de conservación de diversos esteros y canales de la comuna de Tomé por un monto de 74 millones 950 mil pesos esto es a través de los fondos de la subsecretaria de desarrollo regional que considera el demalezamiento interior y de bordes de esteros y canales extracción de rocíos sólidos desembarque de los sectores con arena tierra u otro elemento remoción de sedimentos del lecho retiro capa superficial del lecho y construcción de acceso metálico en aquellos sectores que se requieran ello conforma el proyecto aprobado en la subsecretaria de desarrollo regional si bueno estos son proyectos importantes que desde hace mucho tiempo no se estaban saliendo a gestionar a nivel central hoy día estamos recibiendo un proyecto 74 millones de pesos para limpieza de canales y es lo que les decía también va a ayudar a no sacar estos recursos de nuestro presupuesto municipal y gestionar recursos externos concejal azúñiga aprobado presidenta concejal oliva aprobado presidenta concejal mardones aprobado presidenta concejal avila aprobado presidente concejal romero si alcalde saquero fundamental mi voto bueno con respecto a esta temática lo mencioné en la comisión de hacienda porque son necesarios incluso estos fondos externos porque lamentablemente hoy día se está haciendo dos veces esta función por una problemática que se da en la comuna es que como no hay mejoramiento en temas sanitarios muchos temas que tienen que ver con aguas servidas exterminar estos esteros y genera un doble efecto una eutrophicación cierto o sea una sobre alimentación a los esteros esto que genera que tengamos el problema con condiciones climáticas crecimiento doble vete crecimiento de plantas en los esteros entonces significa que hoy día inyectar recursos significa asumir un problema que se está dando donde no existían los recursos para enfrentarlo doblemente entonces por eso yo apruebo a alcaldesa si quiero informar que cuando estuve de alcaldesa también logramos conseguir estos recursos en el periodo anterior y como también construcción de veredas que también estamos pidiendo que CEPLA presente proyectos para gestionarlos tanto a través del gobierno regional como también de la subdere hoy día de parte del gobierno nos dijeron que hay mucho interés de aprobar proyectos que podamos ir orientados a poder generar mano de obra pero también darle soluciones a nuestros vecinos y vecinas de la comuna de Tomé así que yo gustosamente y orgullosamente apruebo esta modificación presupuestaria área servicio a la comunidad proyecto PMU ampliación del sistema de teleprotección comuna de Tomé por un monto de 73 millones 934 mil pesos el proyecto consiste en la implementación y ampliación de un sistema de televigilancia con implementación de sala de monitoreo y vigilancia en 6 puntos estratégicos de la comuna de Tomé considerando la instalación de 6 cámaras PTZ y 2 pórticos lectores de patente en la entrada y salida de Ichato en la intersección con salida entrada Menke y Cuelemo que enviará la información gráfica a la sala de monitoreo con un sistema independiente este contará con equipo de concentración de datos monitor para visualizar y consola de control consola de control la administración y control de sistemas de monitoreos estará ubicada en la municipalidad de Tomé si puede ser un proyecto muy importante para la comuna quiero destacar el trabajo de la dirección de seguridad pública pero también de otras direcciones de otros profesionales que hicieron un gran equipo para presentar este proyecto que fue aprobado y tenemos otro a la espera hicimos las gestiones para poder también recibir los recursos esperamos y confiamos en Dios que nos va a ir muy bien concejal Azúñiga aprueba presidenta concejal oliva apruebo presidenta concejal mardones apruebo presidenta concejal ávila aprueba presidenta concejal romero apruebo presidenta y yo por supuesto apruebo y agradezco y valoro el trabajo de la dirección de seguridad pública área programas culturales subvención centro cultural de folclore lingeral por un monto de un millón de pesos esto es una subvención especial para la ejecución del proyecto fiesta navideña para la contratación de amplificación e iluminación de esta fiesta concejal Azúñiga apruebo concejal oliva apruebo presidenta concejal mardones apruebo presidente concejal ávila apruebo presidenta concejal romero alcaldesa sí yo quiero solo afirmar que el tema lo indica que necesitará aprobación del consejo por el tema presupuestario y tiene que ser voluntad este consejo municipal hoy día aprobar esta subvención especial por un tema de fondo así que gustosamente aprobamos alcaldesa muchas gracias concejal romero y yo obviamente apruebo y les mando un saludo cariñoso a cada uno de nuestros profesores y profesoras que son parte de este conjunto florclórico lingeral y ex profesores y ex profesoras que obviamente hoy día están jubiladas área gestión interna funcionamiento interno mantenimiento y reparación de vehículos por un monto de 22.300.000 pesos esto para la reparación de una retroscadadora reparación del camión recolector y reparación de frenos y ejes del camión aljibe de la dirección de ornato medio ambiente concejal Azúñiga aprobado concejal oliva de acuerdo presidente concejal mardones aprobado presidente concejal ávila aprobado presidente concejal romero gustosamente aprobado alcaldesa y yo gustosamente y felizmente y orgullosamente aprobado área de servicio de la comunidad programa se ornato medio ambiente limpieza de playas por un monto de 3 millones de pesos esto es el programa se ornato medio ambiente denominado limpieza de playas considera endotarde personal de insumo para limpieza de playas en la temporada estival concejal Azúñiga aprobado concejal oliva aprobado presidenta concejal mardones aprobado presidente concejal ávila aprobado presidenta concejal romero aprobado presidenta y yo gustosamente apruebo área de dirección de educación municipal convenio fae por un monto de 329 millones 272 mil pesos esto corresponde a la última cuota fae 2022 concejal concejal azúñiga apruebo concejal apruebo presidenta apruebo presidenta concejal mardones apruebo presidente concejal ávila apruebo presidenta concejal romero apruebo apruebo área de gestión interna funcionamiento interno de educación a servicio incorporado a su gestión y área de dirección de educación municipal por un monto de 96 millones 774 mil pesos esto es para el pago de la causa o guión 30 guión 2019 correspondiente al tribunal de letras de tomé concejal azúñiga apruebo concejal oliva apruebo presidenta concejal mardones apruebo presidenta concejal ávila apruebo presidenta concejal romero apruebo presidenta apruebo área de servicio de la comunidad proyecto saneamiento sanitario sector san germán por un monto de 18 millones 298 mil pesos esto es lo que había comentado la alcaldesa en su cuenta son recursos de las subteres para suplementar este importante PMB concejal azúñiga apruebo concejal oliva apruebo presidenta concejal mardones apruebo presidenta concejal ávila apruebo presidenta concejal romero apruebo presidenta y yo apruebo la siguiente alcaldesa no está dentro de la tabla pero si se acordó con la comisión pasar entendiendo de que nos daba los tiempos y es para área de programa recreacional habilitación de playa y temporada de turismo por un monto de 13 millones de pesos esto es para tener dos contenedores y habilitarlo como oficina para el uso de los módulos de turismo usted se lleva a consejo concejal la suñiga sin ningún problema como dice el secretario de planificación eso se acordó de hecho ayer en una comisión que tuvimos que presidió Pablo también se se habló el tema así es que aprobó presidente concejal oliva sí presidenta efectivamente en la comisión de hacienda se realizaron las consultas pertinentes y ayer también en la comisión de turismo el director presentó la necesidad de la aprobación así que gustosamente aprobó concejal mardonis aprobó presidente concejal ávila aprobó presidente concejal romero alcaldesa sí sólo hablarlo como oficina modulares porque yo sé que hay un problema con las terminologías entonces las oficinas modulares creo que el concepto gustosamente aprobó alcaldesa gracias concejal romero yo por supuesto por supuesto que apruebo gustosamente la siguiente modificación alcaldesa tampoco está en la tabla pero solamente es una formalidad para poder ingresar a los arcas municipales son 482 millones para el suplemento del pmb quinta cochol y esta formula se debe hacer para poder después hacer la licitación y este proceso sí claramente es súper importante poder aprobar esta modificación presupuestaria estos son los recursos que llegaron hace muy poco de parte de la subsecretaría de desarrollo regional y qué importante porque vamos a empezar el proceso licitorio para que se le entregue saneamiento sanitario por lo tanto espero que apruebe justosamente concejal azúñiga están esperando que lo diga apruebo presidente concejal oliva apruebo presidente concejal mardones apruebo presidente concejal ávila apruebo presidente concejal romero apruebo presidente y yo también apruebo pasamos al siguiente punto de la tabla que es el octavo aprobación de proyecto y le damos nuevamente la palabra a nuestro director de secretaria comunal de planificación señor felix quiroga muchas gracias alcaldesa aprobación modificación beneficiario módulo artesanal mb número 5 costanera dichato voy a pasar a leer la descripción resumida que la ilustre municipalidad tomé es administradora de 16 módulos de los cuales 7 son de carácter comercial otros 7 de carácter artesanal y 2 destinados a baños dichos módulos son parte de un proyecto de urbanización realizado por el servicio de vivienda y urbanismo de la región del bioviola localidad de dichato dentro del programa denominado parque mitigación de dichato primera etapa en dicha entrega se destaca el módulo artesanal número 5 con superficie de 9 metros cuadrados y una terraza de 52,6 metros cuadrados ubicada en la calle Pedro Aguirre Cerda número 775 en ingreso 7187 de fecha 20 de septiembre del 2022 don Vicente Salvador Toro Arce solicita la entrega en como dato del módulo antes individualizado el cual con fecha 20 de agosto de 2020 fue entregado en como dato a don Adolfo Andrés Arce Orillena integrante de la agrupación de artesanos dichato por un plazo de 20 años quien lamentablemente fallece en septiembre del presente año el solicitante refiere que trabaja junto a su tío en el local de la costanera desde el año 2006 y manifiesta su interés para en continuar desarrollando la actividad de artesano en el mismo local es por lo anterior que se solicita la aprobación del honorable consejo para modificar el beneficiario de contrato de como dato individualizado precedentemente de conformidad a lo dispuesto del artículo número 65 la letra F de la ley 18.695 gracias director consejal consejal azúñiga aprobó presidente pero me gustaría recalcar que es importante que revisemos nuevamente los criterios para la entrega de como dato ya aprobó consejal oliva aprobó presidenta consejal mardones aprobó presidente consejal ávila aprobó presidente consejal romero aprobó presidente y yo apruebo aprobación convenio de recursos transferidos desde la secretaría regional ministerial de desarrollo social y familia de la región del bio bio a la municipalidad tomé ejecución del componente eje diagnóstico vínculo 2022 por un monto de 2.157.000 pesos concejal azúñiga aprobó presidente concejal oliva aprobó presidente concejal mardones aprobó presidente concejal ávila aprobó presidente concejal romero aprobó presidente aprobó aprobación solicitud de recursos para el retiro de los asistentes de la educación de la ley número 20.964 proceso 2018 por un monto de 109.446.394 pesos concejal azúñiga aprobó presidenta concejal oliva aprobó presidenta concejal mardones aprobó presidenta concejal ávila aprobó presidenta concejal romero aprobó presidenta y yo por supuesto que apruebo lo siguiente una aprobación de costo de operación y mantención de proyectos de reposición establecimiento de la disam un compromiso que se hace al gobierno regional se solicita la aprobación del consejo de la firma de los certificados de compromiso de los costos de operación y mantención del proyecto presentado al gore reposición equipamiento establecimiento disam tomé código 4443402-0 muchas gracias director concejal asun apruebo concejal oliva apruebo presidente concejal mardones apruebo presidente concejal ávila apruebo presidente concejal romero sí presidente yo quiero fundamentar algo acá con mi voto estos temas los hemos tratado muchas veces y la necesidad que ha existido de los proyectos que por el gobierno regional se trabajan para los servicios de salud y hubo una tabla en algún momento de varios proyectos que quedan en cola y ahí siempre es bueno intencionar que de todas las voluntades usted como primera autoridad y los concejales que tienen acercamiento al gobierno regional pueden estar siempre presentes en la búsqueda de estos recursos en la instancia donde se pueda porque lo conversamos incluso con el servicio de salud alcahuano porque muchas veces estos proyectos quedan en el estante quedan ahí esperando priorización así que uno felizmente aprueba esto por esto alcaldesa porque pasó y siente como un alivio porque la dirección de salud muchas veces en la espera de estos recursos tiene que utilizar recursos propios para asumirlo y cuando se van liberando se va sintiendo ese alivio de poder reinvertir en otras propuestas eso alcaldesa así que felizmente apruebo si además concejal informar que también depende mucho la prioridad que hace la primera autoridad y la voluntad política que tiene ya yo quiero decirle que hay proyectos que se presentan pero que nunca se piden al gobierno regional que se prioricen y nosotros con esto obviamente estamos haciendo justamente la priorización y asumiendo compromisos concretos que si ellos nos respaldan financieramente nosotros tenemos obviamente toda la voluntad para que esto se pueda concretar así que aquí también valorar el trabajo de la dirección de salud municipal así que yo gustosamente apruebo lo siguiente una aprobación y lo último aprobación de contrato superior a 500 UTM conservación emergencia escuela básica san carlitos tomé por un monto de 45 millones 515 mil 448 pesos son proyectos importantes de este gobierno el cual generó la instancia para poder ejecutar presentar proyectos vía emergencia y para que no se demoren tanto en los procesos de licitación que a veces es demasiado los procesos administrativos burocráticos que tenemos que enfrentar y hoy día por eso se debe el que estemos presentando este proyecto para la modificación presupuestaria y que vamos a tener los colegios en mejores condiciones de vuelta a clase para nuestras niñas niños jóvenes de la comuna concejal Azuñiga aprobado concejal Oliva aprobado presidenta concejal Mardón aprobado presidente concejal Ávila aprobado presidente concejal Romero aprobado presidente y yo por supuesto que aprobó y pasamos al noveno punto de la tabla solicitudes de patente de alcoholes le damos la palabra a nuestro secretario municipal señor Eduardo Enríquez gracias señor alcaldesa ordinaria número 145 antecedente ley 1695 orgánica constitucional de municipalidades materia presentación al consejo tomé 12 de diciembre de 2022 de director de administración y finanzas a secretario municipal solicito a usted gestionar ante la señora alcaldesa de la comuna la presentación al consejo municipal de la solicitud de patente de alcoholes cuyos antecedentes son los siguientes nombre 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 marta pino reyes dirección patente altos de parra número 10 punta de parra tomé giro depósito de vidas alcohólicas traslado de calle vicente palacio número 1237 a altos de parra número 10 punta de parra tomé rol 4 guión 48 rut que ahí se indica otros se adjunta documentación de respaldo firmado jose quinteros concha director de administración y finanzas está la solicitud de traslado de patente de fecha 23 de noviembre de este año presentado ante la municipalidad un certificado de transferencia de patentes porque esta persona había adquirido dicha patente de otro particular un certificado de microempresa familiar de la solicitante de fecha 21 de noviembre del año 2022 un contrato de compraventa de la citada de patente efectuada por por una empresa denominada Inversiones Bayo Limitada cuya representante curiosamente es la misma compradora y solicitante pero es plenamente válido así que no hay ningún problema en ello está el certificado de inscripción en el registro de comercio de la citada sociedad que es la vendedora de la patente una declaración jurada que señala lo siguiente en Tomé República de Chile 24 de noviembre de 2022 comparece la solicitante que bajo fe de juramento haciéndome responsable de la veracidad de mi declaración vengo a manifestar que no se encuentra afecta a prohibición establecida en el artículo cuarto de la ley de alcoholes número 19.925 certificado antecedentes de la solicitante sin ningún tipo de anotación marginal y una nota que señala lo siguiente Junta de Vecinos número 19 Punta de Parra comuna de Tomé Tomé noviembre 24 de 2022 señora Marta Pino Reyes Ruth que dice indica vecina Punta de Parra presente referencia solicitud vista su solicitud saludamos cordialmente a usted e informamos que se ha autorizado su solicitud de actividad de comercialización de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en su local estimamos que contribuirá a la generación de empleo y a la satisfacción y complemento de suministros y servicios para los vecinos de un sector emergente en Punta de Parra creemos también en su compromiso de cuidadora de apegarse estrictamente a la ley que devuelve este tipo de actividades y cuidará aspectos de orden y limpieza del sector firmado Margarita Ortiz Rubio presidenta y doña Elsa Rodríguez secretaria eso los antecedentes gracias señor Enriquez concejal Azúñiga apruebo concejal oliva apruebo presidenta concejal mardones apruebo presidenta concejal ávila apruebo presidenta concejal romero apruebo apruebo y hay algo más no perfecto pasamos entonces al punto de solicitudes de subvención y le vamos a entregar la palabra a nuestro director de secretaria comunal de planificación señor félix quiero muchas gracias alcaldesa área programas culturales subvención centro cultural folclor lingeral por un monto de un millón de pesos esa es la única concejal azúñiga apruebo concejal oliva apruebo presidenta concejal ávila concejal romero apruebo presidenta y yo apruebo sin tener más temas que tratar en el consejo ahora nos toca no pero nos toca enero ah no el miércoles 21 el siguiente consejo el miércoles 21 o si ustedes deciden un consejo extraordinario el 21 y ya entonces pero presidenta si es que lo lógico es que hoy día 14 el próximo miércoles 21 y el miércoles 28 perfecto los próximos tres miércoles que quedan del mes dos miércoles dos miércoles perdón dos miércoles ningún problema así estaba establecido pero como el concejal yo pensé que había había alguna conversación pero no habiendo ninguna conversación yo al menos no veo el problema que el miércoles 28 tengamos consejo no pero hagámoslo como estaba como estaba y porque el miércoles y los últimos dos miércoles del mes de de diciembre ya no habría que tener cuidado con el con el miércoles 28 de diciembre ya lo hacemos claro claro yo creo que hasta las 11 de la mañana así que nos vemos el próximo miércoles muchas gracias que tengan una muy buena tarde y nos estaríamos viendo entonces el próximo miércoles en el consejo municipal muy buenas tardes a todos y todas muchas gracias chau